La noticia más clara de entender la noticia 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 El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Anunció que en este periodo vacacional de Semana Santa No habrá playas artificiales en la Ciudad de México Antena Radio La forma más clara de entender la noticia El frente frío número 36 originará lluvias de moderadas a fuertes En Yucatán, en el sureste y en el oriente de México Ligeras en la mesa central La masa de aire frío que lo impulsa Generará un descenso en la temperatura En el norte, noreste, centro y oriente del país Así como el vento de norte moderado En el litoral del Golfo de México La península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec En el Pacífico Seguirán las temperaturas de calurosas a muy calurosas Así que buenas noticias para los vacacionistas En la Ciudad de México se espera cielo despejado a medio nublado Viento de 20 a 35 kilómetros por hora Temperaturas cálidas durante el día La mínima 9 grados, la máxima 20 años La bolsa mexicana de valores ganó el viernes 0.37% En Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.63 El dólar se compró en 12,7 Se venía en 12,57 El euro se compró en 15,84 Y se venía en 16,31 centavos En la agenda internacional Chipre Alcanzó un acuerdo con el Grupo de la Orozona Y el Fondo Monetario Internacional Para este rescate de 10 mil millones de euros Que permitirá evitar la bancarrota Eso sí, quienes pierden son los que tienen depósitos De más de 100 mil euros Y ahora tendremos los detalles El Papa Francisco encabezó a propia vez La ceremonia religiosa de Domingo de Ramos En la Plaza de San Pedro en el Vaticano Y anunció que viajará a Río de Janeiro Para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud Que se celebrará en Brasil En julio arriba Preparada espiritualmente el corazón Para la Jornada Mundial de la Juventud Los recomiendo María Ante todo a vosotros Queridos jóvenes Y a vuestro itinerario Hacia Río de Janeiro Buen camino a todos En la cultura que tenemos Jessica Gracias el poeta y promotor cultural Víctor Sandoval Falleció este domingo En la Ciudad de México A los 83 años de edad A causa de un infarto Esto informó su hijo El también escritor Alejandro Sandoval Gracias Jessica Daniel Muchas gracias El Miami Heat Logró su vigésimo sexto triunfo consecutivo Al imponerse 109 a 71 A Charlotte en actividad de la NBA Y está a 7 triunfos Después de romper el récord De los Lakers de Los Ángeles De la temporada 1972 De 33 victorias Antena Radio Primera emisión Aquí es el partido mañana Ten y voy La forma más clara De entender la noticia Con Mario Campos Un espacio informativo Del Sistema Nacional de Noticiarios Instituto Mexicano La radio 7 con 8 minutos 7 con 8 Y qué bueno que está con nosotros En esta mañana Mañana de mucha información Como ha escuchado usted En el ámbito nacional Y en el internacional Particularmente con los ojos puestos En este proceso de Chipre El que le hemos dado seguimiento Con Radio Exterior de España Y que bueno Francamente Dará nota En los próximos días Porque Es una cosa que Pues diríamos un poco Escándalo Porque A los que tienen Más de 100 mil euros Les pueden quitar Hasta el 40% Del ahorro Para compensar O para garantizar Este préstamo Que van a recibir De los organismos europeos Se aplica Un corralito Este que establece Que hay un límite Para sacar Dinero de los bancos En fin Ya le tendremos Los detalles De esto que hay En Europa Pues es el principal Foco de atención Tenemos información Para este periodo Vacacional El reporte Desde Washington Vamos a tener Información De las carreteras Si usted sale de viaje En estos días Información también De la Cruz Roja Todos los lunes Con Abel Vicencio Nacheli Ramírez Y Ricardo Farías Bueno Escuchar a ustedes De nuevas formas De entretenimiento Y que se está proponiendo ahora Hasta información De Como en los medios Cubrimos Los temas que tienen Que con la infancia Y con los niños Particularmente En hechos de violencia Que ahí cometemos Unos desvalones Muy feos Como este De publicar La imagen De una niña De 11 años A quien Detienen por transportar Droga Y se le presenta En los medios Pues como si fuera El gran capo Ya platicamos De eso también En esta mañana Ernesto López Portillo Con su columna Entre otros temas Que tenemos Para ustedes Así que Quédense con nosotros Ojalá Las tres horas Y participe Por los regalos Que tenemos Para nuestros amigos Hoy Los amigos de Tijuana En Baja California Que nos interesa A través de Fusión Tenemos el libro El secreto Del imperio español Los situados Coloniales En el siglo XVIII Coordinado por Carlos Marichal Y Johanna von Grafenstein Publicado por El Colegio de México Y para nuestros amigos De Horizonte y de la B Tenemos el libro De reformas estructurales De Luis Pazos Publicado por la editorial Y tres playeras Conmemorativas Del trigésimo Universario Del Imer Y los teléfonos Para que nos llame 56281736 56281737 Y el 018005004637 Y las redes sociales También para que usted Nos escriba A través de Twitter.com Diagonal Antena Radio Twitter.com Diagonal Imeroy Y facebook.com Diagonal Mario Campos Cortés Y cuando son las 7 con 11 minutos Nos vamos a la pausa Para regresar Con la información Que usted necesita saber En esta mañana de lunes La ceremonia del plan ha sido un éxito Los dioses han aprobado ¿Qué es el tema de Valeria? ¿Qué es el tema de Valeria? ¿Qué es el tema de Valeria? Una revitalizante Y tu horizonte Ocho dígitos Para acercarse al horizonte 560-108-202 Así suena El Instituto Mexicano De la radio Así también suena El Imer De Tijuana De Tijuana a Mérida Emisoras con personalidad propia Y una sola identidad exponora Por una radio participativa Incluyente y plural Al Imer Radio Pública A su servicio Imer y Horizonte En las redes sociales Programación Promociones Conciertos Novedades En Twitter Facebook Y Youtube Como Imer Hoy Y como Horizonte Jazz Y como Horizonte Jazz FM México Radio Pública Ocho dígitos Para acercarse al horizonte 560-108-0-2 Saludo muy caluroso Muy caluroso Caluroso ¿Cómo voy a decir? Es rica Venga Verder Directora de Contenidos Latinoamericanos De la Deutsche Welle Es muy joven Pero ahí por lo que se llama Un Fusei 30º Aniversario Del Instituto Mexicano De la Radio Con la primera muestra Nacional Colombia You 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 ¡Suscríbete! 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 Pues se intensifican, Mario. El Senado estará de receso dos semanas, pero eso no ha implicado que la actividad en torno al cabildeo que ambos partidos están haciendo alrededor de estos dos temas prioritarios se detenga. Ayer se trascendió que el presidente Obama hará una gira por el país próximamente para promover la necesidad de crear una ley que restrinja la venta de armas, sobre todo la venta de armas de asalto. Y también el presidente Obama, Michael Bloomberg, hace una medida que sorprendió a aquellos que favorecen la compra de armas al anunciar una nueva campaña publicitaria en la que la Asociación de Alcaldes contra las Armas Ilegales va a invertir 12 millones de dólares para que las legislaturas estadales apoyen el control de armas. Es importante destacar, Mario, que una de las cosas que se busca con esta reforma o esta ley es que precisamente se llegue a un acuerdo a nivel federal, porque aquí, bueno, cada estado tiene reglamentaciones particulares para la compra de armas. Y alguna de las cosas que están diciendo los legisladores es que no es posible que un estado restrinja la compra de armas, mientras que otro no, porque, bueno, simplemente es a darse de un lugar a otro y conseguirlas. Así que se está buscando hacer este consenso. La idea o lo que se está hablando en Washington, Mario, es que en el mes de abril, alrededor del 8 de abril, ya se presente una propuesta mucho más concreta de cómo sería esta reforma. Y queremos también a los opositores que tanto van a cenar el debate o cambiar un poco el discurso que, como tú sabes, se ha incrementado a raíz de la matanza en la escuela de Connecticut, que fue finalmente lo que fue finalmente lo que detonó esta movida nacional. Vimos hace unos días que el activismo en este sentido ha crecido. Por ejemplo, el proyecto de gobierno publicó en su cuenta de Twitter la foto de las gafas de los dentes segmentados de John Lennon, lo cual, bueno, se convirtió en viral acá en Estados Unidos. Le generó muchísimos comentarios y a esta voz se han sumado muchas más. Sin embargo, también sabemos que hay una oposición fuerte que no quiere que se le restrinja a esta libertad constitucional que es la de la República. Pero es un intenso, Mario, el debate y sobre todo la presencia más fuerte del presidente Obama en este sentido. Y con la reforma que, comentaba aquí, es la reforma migratoria, también está esperado que haya una protesta en claro, ya mucho más firme, en las últimas dos semanas después de este receta que comentaba aquí, los congresistas. Y veremos en los próximos días a cuatro de los ocho integrantes de esta comisión bipartidista hacer algunos viajes a la frontera con México. Gracias. 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 este acuerdo que permita la legalización a millones de personas que viven indocumentadas en este país y que sin embargo trabajan y aportan a la economía. Así que esos son los dos temas, Mario. Abril será un mes clave en cuanto a lo que suceda en ambas reformas y pues discurso en los próximos días. Y si bien aquí también el receso no es igual que en la Semana Santa porque aquí la actividad continúa durante jueves y viernes, sin embargo el domingo de Pascua y para muchos también el lunes de Pascua son días que no se trabaja, baja porque también coincide, la actividad coincide con el Spring Break o el receso de primavera de algunas escuelas. Entonces esto es lo que está deteniendo un poco la actividad legislativa, pero como te comento, pues el debate y el cabildeo no han parado del todo, Mario. Bueno, pues muy interesante, ahí van caminando los dos temas. Es curioso que hoy en México también son noticia, no el tema de las armas, pero sí el asunto migratorio. Algunos diarios retoman este reportaje del New York Times sobre lo que conocían los maltratos a algunas personas indocumentadas en Estados Unidos a los cuales someten a largos periodos de aislamiento. El periódico Reforma también habla de la afectación en los estados por la caída de las remesas, que en algunos casos es de hasta 38% en algunas entidades. Se habla de cómo ha disminuido el flujo migratorio también desde México hacia los Estados Unidos. De tal suerte que mientras en Estados Unidos se habla de la legalización, aquí también hablamos de los efectos de este tema. Vamos a ver en qué termina esta historia y los efectos para Estados Unidos y para México. Claro, un tema que por supuesto atañe a ambos países y también otra de las cosas que se ha comentado acá que preocupa a muchos inmigrantes, Mario, es una de las cosas que podría contener esta reforma es el hecho de que se limiten el número de visas para familiares de la gente que se logre legalizar, lo cual no está siendo al agrado de la gente que busca pasar a ser o convertirse en ciudadano porque ya no podrá traer a su familia como quisieran muchos que tienen a los hijos aquí y los padres están allá o al revés, que todos sabemos que las actividades de deportación pues dividen familias y no solamente ellas sino también la necesidad de tener una vida mejor que obliga a muchos a inmigrar a este país y dejar a los suyos atrás pues es un tema social que también repercute de muchas maneras, Mario. Muy bien, pues ahí está la información, le daremos a seguir viendo en los próximos días. Gracias, Valeria, como siempre. Gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego, Valeria Restrepo, desde una nevada capital de los Estados Unidos, allá en Washington, DC. 7 con 22. Antena Radio en México. Bueno, y vámonos a Guerrero, con un mejor clima sin duda, pero con un escenario político complicado porque el fin de semana se vivieron estas protestas de los maestros, los maestros que se habían manifestado en contra de la reforma educativa, la reforma laboral, que suspendieron clases, que se les descontó el día y que las movilizaciones, el bloqueo de la autopista, la ocupación de edificios públicos, pues resultó efectiva en términos de su negociación porque ayer el gobierno de Guerrero y la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación alcanzaron un acuerdo para que les regresaran las instalaciones que ocupaban desde el 25 de febrero. Estamos hablando, entre otras, pues menos menos que del Congreso. Ambas partes acordaron promover una reforma a la Ley de Educación del Estado en la que se garantiza la gratuidad de la educación, que ya estaba garantizada, el pago de los salarios de los profesores por los días que les habían descontado por no asistir a clases, entre otros temas, como indicó el secretario de gobierno de la entidad, Humberto Salgado Gómez. Esto fue lo que dijo. Señaló que será el Congreso local el que determine la solución definitiva del paro laboral mientras el análisis del proyecto de modificaciones a la Ley de Educación del Estado. Al Congreso local una iniciativa de decreto para reformar algunos artículos de la Ley Estatal de Educación consisten fundamentalmente en lo que corresponde a la gratuidad de la educación y el respeto a los derechos laborales. Al respecto, el dirigente de la CETEJ, que es la coordinadora estatal de trabajadores de la educación, Gonzalo Juan Socampo, calificó el acuerdo como un logro, confió en que los diputados se ponen en las reformas pactadas ante el gobierno estatal y el magisterio, dijo que no aprobarse esta reforma a la Ley de Educación seguirán los plantones. ¿En qué contempla el acuerdo? Mire, la creación del Instituto de Evaluación Estatal Autónomo de Guerrero, que estará constituido por un consejo honorífico, con facultad para colaborar en materia de evaluación con autoridades educativas federales. La Administración Estatal también se comprometió a respetar la gratuidad de la educación y a destinar el 6% del Producto Interno Bruto al sector educativo. Los docentes se comprometieron a ampliar su horario de labores a partir del 9 de abril para conectar el plan de estudios de este ciclo. En tanto, y bueno, para entender también qué hizo que el gobierno terminara cediendo a la demanda de los maestros, el gobernador, el gobierno había dicho que no les iban a pagar por los días no trabajados, que no pagándoles o les van a pagar. Y quizás la respuesta está aquí. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco informó que al menos 47 hoteles estuvieron afectados en este inicio de la Semana Santa por las cancelaciones de turistas que se quedaron varados en la autopista del Sol por los bloqueos de los maestros. El pasado viernes los docentes mantuvieron cerrada por más de 8 horas esa vialidad en demanda de que el gobierno les liquidara a los 6.000 maestros, lo que llamaron sueldos retenidos, que eran los sueldos que no les iban a pagar. Eso en Guerrero, en Oaxaca, integrantes de la sección número 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que mantendrá las movilizaciones durante el periodo vacacional de Semana Santa en contra de la reforma educativa y de la reforma laboral. Este fin de semana los docentes realizaron una marcha en la capital del Estado y adelantaron que en los próximos días tomarán casetas y realizarán mítines en el Estado. Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, unos 1.500 profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitaron un amparo contra la reforma educativa. El mismo recurso ha sido interpuesto en diferentes entidades porque los docentes consideran que se habían afectado cuando entra en vigor la reforma en materia educativa. Ha aprobado ya la reforma constitucional el 26 de febrero. Y le recuerdo que falta la reforma, la reformas en la ley secundaria, la creación del Instituto de Evaluación y otros temas que desprendan de la reforma constitucional. Pero dejamos el tema de los maestros para irnos al tema de los incendios. El gobierno solicitó a la Secretaría de Gobernación la emergencia por estos incendios que han dejado a una persona muerta. El secretario técnico del Gabinete Estatal, José Guadalupe Torres Armenti, informó que ante la grave situación de los municipios en la Huasteca, la Administración Estatal solicitó por los gobiernos de Querétaro, Coahuila, Nuevo Urán, 2.500 hectáreas de arbustos, pastizales han sido afectadas. Hay 400 habitantes evacuados en Lagunilla, Ciudad Valle, Santa Catarina, entre otros municipios. Por su parte, el jefe de gobierno del DF, Mancera, anunció que en el Zócalo se ha instalado un centro de acopio para apoyar a los habitantes afectados por los incendios de San Luis Potosí, como nos cuenta Diana Cruz. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, han anunciado que se ha instalado un centro de acopio para apoyar a los habitantes de San Luis Potosí que han sido afectados por los incendios en los últimos días, por su que hizo un llamado a los habitantes de la ciudad para que se solidaricen con los vecinos de la entidad federativa. Quiero hacer un llamado a toda la población de esta capital, a la solidaridad, que siempre hemos actuado con los hermanos de otras entidades que los afectan, hace que caigan en desgracia. Ahora es San Luis Potosí que está padeciendo por un gravísimo incendio, así es que vamos a poner un centro de acopio ahí en el Zócalo, por lo que podamos ayudar. Estaremos informando qué es lo que se puede participar. Por lo pronto, la Secretaría de Desarrollo Social estará encargada de apoyar a nuestros hermanos de San Luis Potosí. Esto lo dijo el doctor donante de la compañía de este secretario de Piedadense, donde informó sobre el despliegue de 130 en distintas plazas y espacios públicos de la Ciudad de México para fomentar la revisión y prevención de su propiedad. Es muy importante que ustedes surpan cuáles son los pasos para que puedan también hacer una autodetección. Hoy tenemos aquí todos estos consultorios, 80 consultorios que van a estar trabajando con toda la gente que ya nos está acompañando el día de hoy, otros 50 que tenemos en el ángel de la independencia y en cada uno de esos dermatólogos que están regalando su día, que están dándole a la población la consulta gratuita para detectar cualquier posibilidad de afectación de cáncer de piel. Por último, el titular de la Secretaría de Salud Capitalino, Armando Agüez, informó que se ofrecerán servicios gratuitos de consulta y detección oportuna de este tipo de cáncer, particularmente el menor de edad, informó que está en la ciudad de Sanacruz. Gracias a todos por estar suyo a este espacio. Ya saben que el día de vacaciones vale doble. Saludos también a Jaime Panqueva hasta Irapuato. Gracias por acompañarnos vía YouTube. Y le recuerdo los teléfonos, 5628-1736. A lo mejor hoy tiene un poquito más de tiempo, menos prisa, para regalarnos una llamadita. 5628-1737 y el 01800, el número gratuito para toda la República Mexicana. 01800-50046-37. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Con Jaime Panqueva, hijo pródigo de la hermana República de Colombia. Mexicano. Tenemos un cuento que cantar. ¿Dónde está el tuyo? Por convicción. Sandra Lorenzano nos invita a emprender una aventura en busca del cuento perdido. Un programa para soñar, imaginar, a través de la palabra y la creación literaria. Escúchalo por horizonte, todos los lunes a las 15 horas, en busca del cuento perdido. Escuchar para pensar, pensar para escribir. El Instituto Mexicano de la Radio, que nos queda con frecuencia. MX está de regreso. En esta edición presenta, el jesuita incómodo, austero, conservador, acusado de solapar a la habitadura argentina. Jorge Mercotrio, el nuevo papa, no es el típico sacerdote formado en la compañía de Jesús. Además, la mano negra de Romero de Champs. Según los expedientes de la Federal de Seguridad, Héctor Falcón, el artista que se borró el obligo. Y el último llanto de las tortugas laur. Todo esto más lo que ya sabes. Sexo, cine, humor y música. Entra a www.mex.com.mx Mx, patrocinador del Instituto Mexicano de la Radio. Acciones trascendentes para el desarrollo sustentable de México. Premio al Mérito Ecológico 2013. Bueno, participan mujeres y hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas que realizan esfuerzos importantes en materia de entrada. Las propuestas deberán enviarse antes del 5 de la República. Consulta las bases en www.semanal.com.mx Premio al Mérito Ecológico 2013. 20 años reconociendo acciones trascendentes para el desarrollo sustentable de México. Semanal. Gobierno de la República. 8 dígitos para acercarse a la visión. 560-108-02. Somos, horizonte 107.9. Frecuencia modulada en radio digital canal. H-109. H-109. Este es de la corporación, no. H-109. Entrevista. Vamos a vaticar con el licenciado Mario Pintos, jefe de la unidad de la Corporación Ángeles Verdes Que usted sabe las servicios y apoyo en las carreteras de nuestro país Licenciado, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, Mario Empieza la temporada fuerte para ustedes Cuéntenos qué tienen programado en las actividades para este operativo de Semana Santa 2013 Con mucho gusto y muchas gracias por darnos la oportunidad de participar Efectivamente, el pasado viernes, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macié Yo inicio con el banderazo de salida de este operativo Por lo que toca Ángeles Verdes, nuestra corporación está trabajando al máximo de su capacidad Tenemos instalados 24 horas, durante las 24 horas 83 campamentos Que quiere decir campamentos, que tenemos durante las 24 horas tenemos personal Tenemos patentes de tipo vehicular, normalmente es grúas Además de por primera vez tenemos a disposición del turista carretero 55 campers equipados del primer mundo ¿Y estos para quién están destinados? Por ejemplo, si alguien se siente muy cansado manejando, se siente indispuesto Puede visitar ahí nuestros campers y quedarse un rato mientras se descansa Se repone, etc. y vuelve a tomar su camino Tenemos todo el personal, repito, toda la capacidad Seiscientas cuarenta Son trescientas siete patrullas, radio patrullas Cuarenta y cinco grúas Grúas de plataforma y de arrastre Además de estas cincuenta y cinco remolques de tipo vivienda Tenemos además nuestro call center Nuestro centro de información turística En que ahí recibimos desde luego todas las llamadas de auxilio Para asistencia turista Pero además podemos dar información Desde el clima Desde el estado carretero Reservaciones de hoteles, etc. Entonces creo que por primera vez Así que ya son más servicios los que se dan Sí, sí, pero además con un frente común De todo el gobierno federal En una estrechísima coordinación Con el CUP, con Policía Federal Desde luego con la Cruz Roja, etc. Todas las dependencias que están involucradas Y además participamos desde luego En el programa paisano Que va a estar en el Instituto Nacional de Migración Y ahí estamos participando también en varios aeropuertos En la Ciudad de México, desde luego Y en varios aeropuertos Como Cancún, como Mérida, etc. Como parte de los servicios Bueno, nos puede dar el teléfono Que seguramente muchos amigos ya lo conocen Sí, como no Primero, el gobierno federal tiene un dinero Ajá Que es el 088 Y de ahí nos derivan a nosotros Pues marca el 088 Y el 078 Que es Ángeles Verdes Cualquiera de esos dos funciona para contactarlos a ustedes Ah, exactamente Ahí estaremos a las órdenes dando asistencia mecánica En carretera, traslado de vehículos Así como ya compartimos lo que puede hacer Ángeles Verdes Por nuestros amigos Recordarle a los que van a salir en estos días Lo que sí está en sus manos Las medidas preventivas que pueden tomar Por supuesto Para que justamente, pues Lo ideal es que no tenga que requerir los servicios de Ángeles Verdes Que si lo necesitan Ya sea como estas instalaciones para descansar Pues lo aprovechen Pero que en principio Pues todo el mundo pueda llegar bien a su destino Cuéntenos, ¿qué le recomiendan? Sin duda, revisar una primera instancia Una revisión mínima del vehículo Que implicaría revisar los niveles de líquido Me refiero a los niveles de aceite Agua, aceite Y obviamente el agua de las baterías Las llantas Luego nos olvidamos de la llanta de refacción También verificar que se ha llenado normal Obviamente ir en estado descansado Sin duda No manejar con alcohol Luego de repente Nuestras Las damas que van manejando Por teléfono Caballeros Por favor Para nada Si, si, si Si van en carretera ya dedicados Al volante El cinturón de seguridad De morísimo De todos los pasajeros No solo los de adelante Si, no, atrás Por supuesto Y a disfrutar estas vacaciones Muy bien Que nosotros vamos a estar trabajando Para que el turista se divierta Perfecto Pues ahí están Las recomendaciones Y los servicios de Ángeles Verdes Y le agradezco al licenciado Que nos haya tomado la llamada Gracias Mario De agradecido Soy yo Gracias Que tengan buen día Buenos días Ahí está la información Es jefe de la unidad De la corporación Ángeles Verdes Licenciado Mario Pintos Son las 7 con 39 Hay que hacerle caso Seguir las recomendaciones Y por lo pronto Vámonos a la información cultural Con Carolina López Buenos días Mario Auditorio Seguir es el poeta Con el autor cultural Víctor Sandoval A los 23 años de edad Que se reunió en la Ciudad de México A causa de un paro Jardio respiratorio Era considerado Como uno de los mejores Más comunicativos De la literatura De la literatura De la literatura Del siglo XX Sandoval Que nació en Aguasalí Desde el 31 de octubre De 1929 Era considerado Como parecido De los autores Más importantes De este siglo Gracias a su capacidad Metafórica Y sus notarios Lítmicas La obra de Víctor Tiene de un lado Como fundamento La expresión En su poesía A la mujer Como deseo Y más como expresión De la sexualidad Y práctica En la ciudad habitante El vino por compartir Y con que de partir Señaló El poeta Marcos Mantaño Campos Hugo Hugo Siendo Dijo Que la poesía Es innovar Sustente De una manera Sustir La presencia De los precios Del arte De Gisela De Gisela De Gisela De Berruda De García Lorca Y de Miguel Hernández La obra de quien fue Director del Instituto Nacional De Bellas Artes Donde creó El premio De Bellas Artes De Literatura Y actualmente Doctora De la rama De poesía Novela Cuentos Que hacen Y cuentos Para niños Está publicada En libros Como Aire Libre Bien Conor De hombre De generar Poemas De literario De guerra Para especialidad Fragua Agua de temporal Y trovas De amor Y de cene Ha sido traducida A diversos idiomas Entre ellos Inglés El italiano El griego El animal El ruso Y el francés El año reciente Formó parte Del seminario De cultura mexicana Y el ruso Formó de la actividad Científica Filosófica Y artística De nuestro país Y el de Cuidado El Tribunal De Cultura Económica Adelmió En un libro Sucesión Poética Pasando a otra información Hace 14 años Con el apoyo De los viejos La comunidad Especial La sociedad civil Y diversas instituciones Con el fin De rescatar La cultura Totonaca Surgeó El parque Con el espacio Profundo De la tradición El amor Y la naturaleza Así como El convivio Con los dioses Como lo señaló En la entrevista Humberto García Tu director De la Carte Con los alumnos Lo vamos compartiendo Es un proceso largo Definitivamente Si hablamos De una formación Holística Que implica Todos los aspectos Desde habilidades Desde estresas Los elementos Los maestros Las abuelas Que tienen el conocimiento Pues nos van acompañando Pues si nos documentamos De lo que pasa En los medios En los libros En lo que hay Pero nos vamos Más a hacer Los tambores Una actividad Que reúne Los cuatro elementos Como el fuego Que se da en la gastronomía El diálogo Diálogo con el fuego No con Porque acá No utilizamos Las estufas Es con leña Es con los alimentos Entonces Que una mujer O un chico Pueda Prender un fuego Requiere De una actitud De una preparación Para que el fuego Pueda prender Pero ahí va Inverso El agua La tierra El aire Entonces Si tienen que Las muchachas Las nuevas generaciones Ubicar En qué espacio Se pueden hacer el fuego No en cualquier espacio Porque no sé Si no No estaríamos En la línea De la tradición Pero más que la tradición Es la esencia Tan propia De preparar Los alimentos Y eso es Hablarse de una casa Te hablo de alfarería El barro Con la tierra Que ahí Le importancia De la alfarería A través del contacto Con el barro Poder también Comunicarnos Descargar La tierra Que decimos nosotros Que estamos hechos De barro Y poderlo tocar Y poder formar A través de ella Alguna pieza Es una forma De comunicarnos Con ella Porque la respetamos Y también en esto No solamente es aprender Diferentes técnicas Para la creación De diferentes piezas De barro Sino que También aprendemos A ver Con los niños A rezarle A orarle A pedirle A ofrendarle Que vamos a utilizar Ese barro El rescate De la lengua Sotonaca Se da también Gracias a la comunión Que existe Entre las diversas Generaciones Que integran Esta cultura Así lo dijo Humberto García Con la materia Viva Porque está vivo Hay algo tan interesante Que hemos descubierto Que en la medida Que dialogas Con la materia Con los tipos naturales Te van dando un tono Y te va llevando Y te va llevando Son creaciones Impresionantes Vaya Es muy Muy tritivo En el alma Todo lo que van Encontrando Y tan grande Es que al rato Los niños Suena de las En su casa Con su familia Y entonces Ya están experimentando Con tal planta Como que color Sabe Esta semilla Como que color Me dará Esta tierra Como que color Me dará Y que resistirá El centro de las artes Irígenas Continúa buscando El diálogo Entre las generaciones Pero también Entre el desarrollo Artístico y cultural Es muy buena Pero no Plasmamos Como pegujitas Y con hiquitos Sino que En los diálogos Con los abuelos Surgen los temas Para Plasmar Y hay algo Muy interesante Al trabajar Con los tiendes Naturales Fíjense que Dependiendo Del estado De ánimo Del pletor De los alumnos Se verá El reflejo En la manta En la bata O sea Desarrollando La actitud Podrá ser El color azul Pero los tonos Irán a variar Mara Victoria Siete con cuarenta y cinco minutos Siete con cuarenta y cinco Gracias por seguir con nosotros Saludos a A Karina Velázquez Y nosotros vamos A una pausa Les recuerdo que tengo Tres playeras Conmemorativas Del tejido Universario del Imer Para nuestros amigos De Horizonte Y de la XEB Y tenemos libros Para nuestros amigos De Tijuana Y de la Ciudad de México Gracias por sus llamadas Gracias a René A Toledo Que nos solicita Por el treinta Aniversario Del Imer Gracias a Salvador Chávez Gracias a Mario Núñez Que nos solicita También por los treinta Años del Imer Saludos a todo el personal De noticias Y a todos los titulares De los postes informativos De Antera Radio Muchas gracias Gracias a Jorge Como siempre Generosa su respuesta Gracias a Javier Montero Un saludo a todo el equipo Gracias al doctor Ricardo Campos A quien le mando Un fuerte abrazo Y le agradezco mucho El libro que me Que me explicó A propósito de los jesuitas Gracias doctor El profesor de la UNAM Y a quien le agradezco Como siempre Sus comentarios Y todos sus detalles Vamos a una pausa Y regresamos con más Aquí en Antenar 107.9 FM En el horizonte En la idea de la síntesis Dice Gracias 8 dígitos Para acercarse a la visión 107.9 FM En la baja de la ju collaborating Y esto debe A la única En la ley Y esto debe Este debe y 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 560 1802 deportes antena radio adelante Daniel con la información muchas gracias Mario muy buen día nuevamente a toda la audiencia vámonos con información del automovilismo los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez siguen sin tener los resultados que esperaban en el mundial de Fórmula 1 al finalizar noveno y décimo segundo lugar respectivamente en el gran premio de Malasia la carrera en este circuito en Sepang se la llevó el alemán Sebastian Betel nuevo líder del serial el australiano Mark Werber se quedó con el segundo puesto en el podio y el británico Luis Hamilton con el tercero Gutiérrez terminó con buenas sensaciones su segundo gran premio en la máxima categoría del automovilismo una segunda carrera bueno en general de cuentas tenemos que estar contentos para haberlo terminado que no 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 un no 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 actuaciones en Malasia y Australia. Bueno, yo creo que en general por haber terminado mis primeros dos gran premios es algo que siempre se va a quedar en mi memoria y la verdad es que un gran inicio, hemos ido poco a poco, el fin de semana pasado la calificación estuvo en 16, esta vez estuvo en 14, la carrera pasada fue en 13, esta vez terminé en 12, ahí vamos poco a poco hacia enfrente, eso es lo bueno y obviamente con el objetivo de tener una buena base y consolidado. Así que con este resultado también Sergio Pérez sumó sus primeros dos puntos en McLaren y se ubica en el sitio 12 de la tabla general de pilotos. En más información, la serie NASCAR visitó el óvalo de San Luis Potosí para celebrar la segunda fecha de la temporada, donde Homero Richards se llevó el triunfo tras completar las 250 vueltas a la pista de media milla de longitud en 2 horas con 37 minutos y alcanzar su primera victoria del año con la combinación de resultados, Homero Richards es el nuevo líder del campeonato con 88 puntos, seguido de Toño Pérez con 83 y Rubén Pardo con 82 unidades. Además en el tenis, el español David Ferrer y la rusa María Sharapova tuvieron una gran tarde en el Masters 1000 de Miami al salir con victorias en sus respectivos encuentros y avanzar a los octavos de final luego de vencer respectivamente al italiano Fabio Fognini por parciales de 6-1 y 7-5 y a su compatriota Elena Vesnina por 6-4 y 6-2. Mientras tanto, en el béisbol, los Tigres de Quintana Roo se desquitaron de la derrota sufrida el sábado ante los Diablos Rojos del México al ganar por Parliza de 19 carreras ante un decepción de la campaña de 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol en esta capital. El ganador fue el relevista Rafael Cruz, mientras que la derrota se la llevó Marco Quevedo también como relevo y vamos a escuchar a Jorge Cantú de los Tigres regresa a nuestro país luego de un paso por las ligas mayores. Tenemos un equipazo, hay que nada más tomarlo a diario, hay que jugar con el corazón, con alegría y tener una buena campaña. No, nunca me lo esperaba tan lleno hoy, aparte de primera viernes en el año, es algo muy bonito ver este estadio tan enorme y lleno de gente, por eso nos da más hambre de seguir jugando este deporte. El béisbol se gana y se pierde y hay que seguir con la frente en alto. Claro, hay que seguir con este ritmo para el martes en Veracruz, si Dios quiere. Por su parte, el pitcher Esteban Loaiza está en condiciones para lanzar como relevista de los Diablos este lunes, por lo que se espera su actuación en el tercero de la serie ante los Tigres. Lo principal es mantener una saludable, fuerte, terminar temporada y ser campeón. O sea, ahora estamos aquí en Ciudad de México, de donde salí y ahora donde regresé a mi principio de temporada y ahora para terminar, sea para retirarme o sea para seguir adelante. Aunque yo sé que trabajé duro y fuerte toda la pretemporada y yo sé que ellos me querían dar la bola para el día de hoy. Pero mi respeto es para Roberto Ramírez, que ven y cero de juego. Y es un gran amigo también que iniciamos desde el principio de nuestras carreras en el 90-91. Ayer, durante este encuentro, la directiva de los Diablos Rojos del México le rindió un emotivo homenaje al ya legendario parador en corto sinaloense José Luis El Borrego Sandoval, tras retirar de forma definitiva su número 3 del roster, mismo que portó por 22 campañas. Así es, yo pienso que todo lo que empieza tiene que terminar. Me voy contento, me voy satisfecho de todo lo que ha pasado y emocionado porque si llega este momento me acompaña a toda mi familia. Yo creo que va a ser un momento grande, inolvidable para el Borrego Sandoval y toda la familia. Siempre, definitivamente, el apoyo más grande que he tenido durante mi carrera. Yo creo que siempre lo voy a tener, el cual agradezco. Ayer, Aida Román, por cierto, esta medallista olímpica en tiro con arco fue la encargada de ser la madrina del Foro Sol, desde luego en la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol entre los Diablos Rojos y los Tigres de Quintana Roo. En más resultados, en Villahermosa, el campeón Veracruz sigue sin ganar tras caer por 4 a 2 ante los Olmecas de Tabasco. En Minatitlán, los delfines del Carmen consiguieron un trado triunfo de 9 a 8 sobre los petroleros de esta fecha. La venció 7 a 4 a Guajajara, Monterrey, 6 a 2 a Reynosa, Yucatán, 7 a 2 a Campeche. Finalmente, en el básquetbol profesional, el campeón Miami Heat venció a los Bobcats de Charlotte por 109 puntos a 77 y logró su vigésimo sexto triunfo al hilo en la temporada 2013 de la NBA. Miami tiene un balance de 55 ganados, 14 perdidos y aún les quedan 13 partidos de temporada regular de los cuales deberá ganar 7 seguidos y 2 perdidos más o menos de los Lakers de Los Ángeles de 33 a la temporada. De lograr este récord... ...de 2 cadenas de pies. Desde luego es Pat Riley, el actual presidente y dirigente de... ...general de Miami y reserva de Los Lakers que se coronaron campeones en 1971. Así que es para una marca la que está persiguiendo el Miami Heat. Y nosotros cerramos este primer bloque. Mario, amigos, regresamos un poco más adelante para platicar del deporte amateur. Muy bien, gracias, Daniel. Gracias. Gracias por toda la información. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí la Antena Radio, primera emisión. ¡Gracias! 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 Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública. Y como Horizonte Jazz FM en México, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública, Radio Pública. Proceso. 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 Intercambian en Quintana Roo basura reutilizada en una canasta básica, frutas y verduras. El gobierno de la entidad indicó que 4.270 familias se beneficiaron por el programa reciclando basura por alimentos. Tengo algo por medio marquítico. Sí, el papa dictador. No, ya, por eso me gustaba. Además de sal la monita ya se va a... El imparcial del museo. Detalla el estado tema respuestal. El gobierno de Sonora dio respuesta a las propuestas presentadas por la asociación civil No Más Impuestos. Noticias Oaxaca. Gran avance de Oaxaca en salud materna, afirma el Servicio de Salud Estatal. Pasa al octavo lugar nacional en razón de mortalidad, con una media de 32.3 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Cuarto poder de Chiapas. En Chiapas 5.6% de niños reprueba la primaria. Por cada 100 alumnos que ingresan a este nivel, el 64% llega al sexto grado. El diario de Juárez. Fabrica Juárez, productos de vanguardia tecnológica. Firmas como Dell, Sony, HP y Vicio. Guardan como un secreto sus innovaciones industriales. El diario de Yucatán. Nuevo servicio policial. Dan información de detenidos en pantallas de televisión. Familiares utilizan nuevo sistema de información electrónica para localizar y verificar si sus parientes cometieron algún delito. Los comentarios expresados libremente en secciones y columnas son responsabilidad de sus autores. Antena Radio. Primera emisión. La forma más clara de entender la noticia. Son las 8 con 2 y vámonos con Jessica y el resumen. Así es, muchas gracias. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que su banqueada trabajará para dictaminar una reforma anticorrupción antes de que termine el actual periodo de sesiones. Dijo que de no avanzar en esa materia, los senadores la habrán fallado a la sociedad mexicana. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urgió al gobierno federal a dejar de presentar a presuntos culpables en los medios de comunicación. Fueron robados dos cajeros automáticos de un banco en satélite, Estado de México, esta madrugada. Los cajeros fueron arrancados de la pared de la sucursal. Inversión extranjera da fortaleza al peso. La fortaleza del tipo de cambio peso dólar es resultado básicamente del ingreso de flujos externos de cartera al país derivados de los atractivos rendimientos ofrecidos por el mercado de dinero mexicano. Salario e inflación. Lastre de economía. En México, los salarios reales crecen de forma casi marginal cada año. Según diversos analistas, la causa es la política de contención de salarios e inflación que hay en el país, así como el vínculo que tiene el salario mínimo con el pago de contribuciones y derechos. Mario, nuestro primer resumen. Muchas gracias, Jessica. 8 con 3. Columna Antena Radio. Con la doctora Aurora del Río. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias a todos en la auditoria. Cuéntanos. Sí, vamos a analizar sobre el día de la tuberculosis, el día de ayer, 24 de marzo, que lo han hecho, se han tenido un año en su caso de la coronavirus, y como avanzamos en los esfuerzos para prevenirlo y controlarlo. Se hace esta conmemoración de la experiencia y el día como ayer, en 1891, anunció el descubrimiento de la gente causal de esta enfermedad. Este es un hito de la ciencia médica que además llegó a la comprensión de muchas de las enfermedades infecciosas que fueron muy relevantes en el siglo XIX y la primera mitad del XX, y que permitió entender cómo vivían los seres humanos en un entorno ecológico mucho más complejo de lo que se sabía hasta ese entonces. Entonces es también importante desde el punto de vista científico. La Organización Mundial de la Tuberculosis, terminemos con la tuberculosis en nuestra generación, porque actualmente tenemos tratamientos medicamentosos, antibióticos específicos en contra del mycobacterium y tuberculosis, tenemos portas diagnósticas eficaces que pueden ser detectados los casos de manera temprana. Sin embargo, desafortunadamente tenemos algunas otras desventajas. La enfermedad se asocia con la infección por VIH y recientemente está cada vez más claro que también se asocia con la diabetes. En México hemos trabajado en el control de la tuberculosis, sin embargo todavía es una enfermedad que es importante y por eso decidí hablar el día de hoy de ella porque pareciera que ya es algo que en México no existe. La tuberculosis todavía era famosa cuando en los años 50, 60 yo iba a la escuela y la vacuna y se hacían grandes campañas de detección de tuberculosis. Hoy parecía estar fuera de la visión pública y sigue siendo un problema de salud pública importante. En México en 2011 hubo 19.500 casos nuevos de tuberculosis. La mayor parte son casos pulmonares, más del 80%, aunque hay otras formas. Hubo de estos casos pulmonares 15.800 aproximadamente, de los cuales el 21% está asociado a la diabetes. Y ya sabemos que la diabetes es una enfermedad muy común. En México y otro 8% está asociado al VIH. Entonces es muy importante. Cuáles son las recomendaciones? Bien, hay 상 con fremas, a veces las fremas con sangre, sudoración nocturna, fatiga, fiebre moderada, en las tardes, a veces dificultad de dolor en el pecho. ¿Qué hacer? Hay que acudir al médico, hay que hacer un examen físico detallado, exámenes de laboratorio para identificar el micobacterium y sobre todo, muy importante, el reto es evitar la resistencia. Una vez que se da el medicamento, adherirse muy bien al tratamiento, tomarlo como el médico lo prescribió para evitar que esta bacteria se vuelva resistente, ¿qué es lo que está haciendo ahora más compleja el combate con la enfermedad? Si generamos micobacterios resistentes, entonces las herramientas que tenemos de rutina, ya no sé, pero tenemos que usar antibióticos más caros, más difíciles, con más efectos por la que era. Muy importante, entonces, acudir pronto al médico y una vez que nos prescriben el tratamiento, es un tratamiento largo, cosa que nos cuesta trabajo, pero es muy importante adherirnos a que si lo llevamos tal como está. Muy bien, ahí está la información, las recomendaciones de la doctora, y le agradezco y le mando un abrazo. Y obviamente que tengamos una feliz semana de educación para los chicos de la escuela. Muy bien, gracias, doctora. Hasta luego. La doctora Aurora del Río, como cada lunes en este espacio, 8 con 9. ¿Dónde? ¿Qué hacer? ¿Con quién hablar? Servicio a su servicio. Antena Radio lo pone en contacto. Mire, esta semana y hasta el próximo 17 de abril se realiza la colecta de la Cruz Roja Mexicana, y bueno, hay diferentes formas en las que usted puede participar. Nuestro servicio es a propósito de este tema. Con una historia de ciertos años en México, la Cruz Roja comentó la cuota nacional, se ha fijado recabar 300 millones de pesos. Menta que Fernando Zui Cárdenas, presidente nacional de la institución, confía en alcanzar. La meta son 300 millones de pesos, y estoy casi seguro que los mexicanos siempre han sido consolidados con la Cruz Roja. Seguramente la alcanzaremos y probablemente la superaremos, lo cual para nosotros es muy importante, porque hay que ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten. El lema de nuestra campaña de este año es, si hacemos a la Cruz Roja Mexicana más grande, los problemas serán más chicos. Durante 2012 se proporcionaron más de 1.200.000 servicios gratuitos de ambulancia y más de 5.300.000 servicios médicos, además del apoyo brindado en las zonas afectadas por ondas gélidas y sequías. El presidente nacional de la Cruz Roja dijo que los recursos nunca son suficientes para todas las necesidades que existen, pero reiteró que todos se aprovechan con eficiencia y transparencia. Cada peso que nos da la sociedad mexicana, la sociedad civil, se utiliza al máximo, se hace muy eficiente, sobre todo muy transparente, somos muy transparentes, no son los recursos, siempre estamos los clientes, estamos presentes cuando se hace entrega de algún medio documental, o estamos siempre pendientes del número de servicios y de todos los servicios que damos a la gente. Además del boteo en los días de la colecta, existen otras formas de donar a la Cruz Roja. Su presidente nacional, Fernando Zuinaga, recordó que por segundo año consecutivo será posible hacer donativos a través de un cargo al recibo telefónico. En la facilidad y comodidad de su domicilio, a través del cargo al recibo telefónico, pueden hacer donativos desde 50 a 100, 150, 300 y hasta 500 pesos por llamada, y aquí en total de 2.000 pesos mensuales, simplemente marcando el asterisco 6565 desde su teléfono, y con una gran cosa que la Fundación Carlos Zuinaga utiliza, es lo que se hace una a través de... Gracias. 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 Para el Sistema Nacional de Noticieros, Rocío Guillermo. Bueno, hasta ahí la información, son las 8 con 12, y ojalá pudo usted participar en esta colecta. Gracias a María Fernanda Jiménez por su llamada, suerte por esa playera de aniversario del Imer, y nosotros nos vamos a una pausa para regresar con más aquí en Antenar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 La opinión de Los Ángeles. Contaminación de fábrica en Los Ángeles puede provocar cáncer. Una fábrica de reciclaje deberá informarse de los ciclos y riesgos. El diario de Nueva York. La ciudad de Nueva York se calienta con el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Realizan una manifestación en Manhattan como preámbulo a las audiencias de la Corte Suprema de Justicia. La raza. Chicago. Activistas de Chicago impulsarán la reforma migratoria. Defensores de derechos de los inmigrantes se reunirán el próximo mes en esta ciudad. Partido del gobierno su aprobación la legislación. La prensa. Orlando. Pena de muerte para asesino de 22 personas en Puerto Rico. Alexis Candelario Santana, responsable en 2009 de la muerte de 8 personas en un bar, pasará el resto de su vida en prisión. Rumbo. Houston. Senado de Texas avala gasto público de 195 mil billones de dólares. El Estado ha generado la primera prueba en el lado estatal al ser robado en el Senado. Mensajero. Samson. Las votaciones dejan estadounidenses sin padres. El congresista Luis Gutiérrez dijo que los niños suman en 200 y 300 cada día. The New York Times. Turquía, de aéreo de armas propiede sirios. Respaldados por la CIA, los gobiernos de algunas monarquías árabes y Turquía han aumentado considerablemente sus suministros de armas por aire a la oposición siria en los últimos meses. The Washington Post. La incertidumbre persiste sobre la respuesta de los Estados Unidos en Siria. Un ataque cerca de Alepo expone un plan de acción ante una posible intervención militar. Chicago Tribune. Turmenta de nieve contra el centro de Illinois. Chicago parece haber esquivado lo peor del fenómeno a principios de primavera, afirma el Servicio Meteorológico Nacional. The Toronto Star. El ejército israelí responde a un misil de simbola. El ejército israelí informa que disparó un misil guiado. Le Món. El rastro de planistas y medicamentos de linarios en peces de agua. Revea un estudio a 60 millones de cuidores. El país. El candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles, pelea contra reloj ante el poderío chavista. Multiplica mítines tras renunciar a campaña casa por casa. The London Times. Nevada congela en el este y paralizan las vacaciones de Semana Santa. Decenas de miles de hogares siguen sin electricidad, mientras vehículos quedan parados en carreteras. Con mi querida Alicia Arnaz. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mario. ¿Qué tal vosotros? Comenzando la semana. Bien, muy bien. Mejor que abrador de Chipre. Sí, seguro. Eso seguro. Menos mal que ahí no teníamos nada, Mario. Y sobre todo menos de 100.000 euros en todo caso. Eso, eso. En todo caso iba a ser medio. En este video, el que había en Chipre y el financiero, claro, claro, por lo que eso significa. Cuéntanos en qué acabó este rescate, este particular rescate con los ahorradores, que dicen más de los ahorradores rusos, pero bueno, que no lleva dedicatoria por nacionalidad, sino por monto, cuéntanos. Sí, no por monto, pero lo cierto es que hemos empezado por algún punto, siguiendo lo que decía que Rusia, bueno, lo cierto es que el principal monto lo tienen los rusos, porque se va a llegar a 20.000 millones de euros y por eso les gusta tampoco este rescate europeo a la isla de Chipre, porque si va a castigar a alguien va a ser a los ahorradores de más de 100.000 euros, a los que va a obligar a una quita del 30%, es decir, que la tasa esta vez se va a establecer sobre un 30% a las personas que tengan ahorrado más de 100.000 euros. Y eso, como te digo, pues apunta directamente a los rusos, que eran los principales o principales personales, por eso ahora hay luta tampoco de rescate que han pactado esta madrugada a los ministros de la EURO. Y, bueno, básicamente lo que creo que se llama en Chipre es el paraíso fiscal, la situación de baja o de ningún tipo de impuesto. Se va a liquidar el segundo banco del país, al que le va a acompañar una reestructuración plena del sistema bancario. Y, bueno, básicamente son estas las principales condiciones a ese rescate de 10.000 euros que le va a prestar la troika. Y es porque, bueno, según han dicho dirigentes europeos, es un modelo inviable que ha abocado a Chipre, a casi. Y ha estado a punto por horas, me haría que decirlo, de la bancarrota. Y lo ha dicho el presidente de la comisión, Durago Barroso, que Chipre ha estado muy, muy cerca de la bancarrota. Y es verdad que el Banco Central Europeo, como ya os contaba el viernes, había dado un toque y había dicho que solo habría liquidez para la isla hasta el día de hoy. Y, bueno, son sacrificios muy fuertes. La verdad es que... Pero hay, diríamos que son sacrificios en dos niveles, ¿no, Alicia? Porque uno es sin duda lo que pierde quienes tenían ahorros de más de 100.000 euros. Ya nos dices el peso. Son dos rusos en esta isla, que está usando una isla de poco más de un millón 100.000 habitantes. Pero el otro costo, me parece, sobre todo, el de la certidumbre jurídica, porque aunque se la pasan diciendo que esto no podría haber cualquier otro ministerio europeo, pues no debe violarse esta idea de que los ahorros no se pueden tocar o no se pueden tocar, porque al final se está financiando con dinero privado una situación, pues una crisis pública, ¿no, Alicia? Sí, claro. Es que eso es a lo que vamos. Ahora mismo quienes tienen que poner el dinero, pues vuelven a ser los mismos de siempre, ¿no? Y es verdad que, como tú decías, Mario, parece que... Y los problemas que se han tratado en Europa es que el poder entregarado no podría haber ningún... Porque no es el primer país que se arriesgará. Así que es verdad que las condiciones son diferentes, por ejemplo, con Portugal y el Real y la Grecia. Y en la final ya sí tiene Chifre. Eso es a lo que hablábamos cuando hablábamos que no se tiene paraíso fiscal, ¿no? Pero sí que es verdad que el impacto está ahí, que las cláusulas de este referéndum que se va a firmar con el que se va llegando un acuerdo van a estar ahí. Y el caso es que se puede otra vez acercar a un país en el que, por supuesto, la gente ha vuelto a salir a la calle, porque desde luego, aunque hay que decir, Mario, que se ha intentado... Vamos a decir que el peso no lo lleven los pequeños ahorradores, ¿no? Y eso quiere decir que Francia y España han sido los grandes defensores, ¿no? De que no se tocaran las rentas, bueno, más que las rentas, las personas que llamamos mil euros, pero los sacrificios están ahí. O sea, lo que las restricciones a las que la acumulación va a tener que ser pendiente en China, como por ejemplo, no se va a poder sacar más de 100 euros de los bancos, como se ha dicho. Tampoco se sabe cuándo se va a iniciar la apertura de los bancos que han estado cerrados. Hay que ver si va a haber una fuga de capital, porque el miedo entre la población está claro que lo hay. Es decir, que las consecuencias son duras. Y lo que tú dices, esto no deja de ser otra vez dinero privado, a través de... Claro, por más impopulares que sean esos ahorradores rusos, no deja de ser dinero privado, pues. Claro, claro. Y, Mario, también, si me lo permites decir, que la semana pasada decíamos que el ministro de Finanzas, Chipre, que se iba con las manos vacías de Rusia. Y es cierto, porque por lo menos así fue, pero hoy ya sabemos que Rusia ha dicho que va a renegociar otra vez este crédito concedido a Chipre de 2.500 millones. Está claro, porque ellos son los principales perjudicados. Y saben que estas condiciones les perjudican y que a lo mejor los que tienen que volver a arriesgar a manos son ellos. Claro, claro, sin duda. Bueno, pues es muy interesante. Creo que es un tema del que vamos a seguir oyendo, porque no se acaba aquí. Alguien decía ya, había un reportaje de la televisión pública española, y decía a Alicia que lo que se pagó, por ejemplo, con los incrementos de la prima de riesgo de España y de Italia con este tema, pues fue más de lo que se supone que tendría que poner Chipre. Es decir, ha sido un proceso muy costoso, que vamos a ver los costos indirectos en los próximos días todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y si me lo permites, Mario, en un principio estaba previsto que los bancos chipretas salieran mañana, pero acabamos de saber además ahora mismo, última hora, que ya no están ni tan claro que vayan a abrir. Y otra de las cosas que estamos viendo ahora en los últimos minutos es que en un principio la prima de riesgo española no estaba realmente afectada. De hecho, había incluso descendido en algún punto estos últimos días. Pero ahora mismo sube otra vez. O sea, se moderaba ese miedo, pero se han instalado los bancos, seguro. Claro, seguro. Y lo seguiremos viendo en esta semana, listo. Paramos con la lupa, pero también hay información sobre este acercamiento o este convenio entre España y América Latina a propósito del uso de la lengua de signos. Cuéntanos. Sí, así es. En el marco de los estados iberoamericanos, esta organización de los estados iberoamericanos, lo que se pretende es que a través de 20 países latinoamericanos y España, sabéis que compartimos algo maravilloso como es el lenguaje, como es la comunicación. Y en ese marco de unión también se quiere dar paso al lenguaje de signos, como decimos aquí en España, como dice en Latinoamérica, lenguaje de señas. No sé si es así, si me equivoco. Y bueno, pues lo que se quiere es impulsar la igualdad, permitir que el lenguaje de signos forme parte de esta unión de comunicación y respetar la variedad de cada país en ese lenguaje de signos, que al igual que en lo verbal tenemos nuestras diferencias en el lenguaje de signos también. Y bueno, pues soy entre el secretario general de estados iberoamericanos, Álvaro Marchesi, y también el secretario de Estado de Igualdad Español, Juan Manuel Moreno, bueno, se ha firmado un convenio y se ha recordado, ¿no? Esos fortes lazos que nos unen con Latinoamérica y desde luego, en los que nuestra lengua no son las malas y también las de signos, tiene que apostar por esa unión, Mario. Muy bien, pues ahí está la información y te agradezco el reporte, Alicia, como siempre. Hasta mañana, Mario. Hasta mañana, Alicia Hernández, desde la redacción de Radio Exterior de España. Vamos a una pausa, llegamos a la mitad del programa y enseguida regresamos. Somos Horizonte 107.9, frecuencia modulada y en Radio Digital, canal HD1. La justicia será pronta en los tribunales expedientes. Unido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se aburrían. Por eso creamos juicio en Radio Exterior, para acabar con el desastre y romper las cadenas corporativas. Juicio en Radio Exterior, justicia por internet. Justicia al alcance de Ortega. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 107.9 FM Horizonte MX está de regreso. En esta edición presenta El jesuita incómodo, austero, conservador, acusado de solapar a la dictadura argentina. Jorge Bergoglio, el nuevo papa, no es el típico sacerdote formado en la compañía de Jesús. Además, la mano negra de Romero de Champs, según los expedientes de la Federal de Seguridad. Héctor Falcón, el artista que se borró el ombligo. Y el último llanto de las tortugas, la ur. Todo esto más lo que ya sabes. El Ministro de Justicia Fiscal y Administrativa. El segundo llanto de los expedientes de la Argentina. Y el último llanto de los expedientes de la Argentina. Hoy en México, había un buen salto de la Argentina. ¿Y en la Argentina? Te he puesto ahí. ¿Y en la Argentina? No, 2000 llanto de los expedientes de la Argentina. Oh, gracias. ¿Y en la Argentina? en México. La Policía Federal de Desarrollo Policial, máximo órgano de decisión al interior de la Policía Federal. El ceremonia realizado en el Centro de Mando de Chizapalapa, Ciudad de México, y acompañado por Enrique Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal, con dragón y calde, exhortó a los nuevos integrantes del Consejo a cumplir con los principios de vigilancia, disciplina, combate a la corrupción y sobre todo el impulso y desarrollo de la carrera policial a los elementos. Ante más de 400 mandos, la Policía Federal es de jefe de decisión a coordinadores estatales y 5 responsables de áreas operativas. El Comisionado Nacional de Seguridad destacó la importancia de este consejo para regular a una corporación que será fortalecida. Dijo que la Policía Federal hace ejemplo de lo de un tiempo de respeto, ejemplo, fortaleza, amabilidad y honradez. Que todos seamos identificados como la mejor policía, sin duda, del país. La más eficiente, la más droga, la más cercana a la ciudadanía, la que ofrece mayor confianza. Seremos ejemplos de disciplina, de comportamiento y en consecuencia obtendremos el reconocimiento. El Comisionado Nacional de Seguridad, en parte, es además que el resto que se dice el país hoy, en materia de seguridad, la Policía Federal, para enfrentar cualquier situación que atente contra la paz social. Por su parte, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, manifestó que el Consejo de Desarrollo Policial no sólo estará orientado a manejar en forma justa y equilibrada las sanciones a los elementos que falten en su proceder, sino que velará por los derechos de aquellos uniformados que sirvan con honradez y limpieza. Informo para el Sistema Nacional de Noticiarios. Sandra Beatriz Tapia. Fue un fin de semana con mucha violencia en buena parte del territorio nacional. De acuerdo al portal, sin embargo, es el fin de semana más violento en lo que va de la actual administración, en el recuento que ellos hacen de todo el fin de semana, insisto, porque de pronto la nota del día no corresponde a esta proporción, pero estamos hablando de más de 50 personas, según este recuento, 57 personas en 14 entidades. Le cuento, por ejemplo, en el estado de Morelos, 11 personas murieron el fin de semana, según las autoridades locales, 5 de ellas fueron atacadas mientras comían en una taquería ubicada en el municipio de Jochitepec, en Durango, elementos de la Secretaría de Marina, que tuvieron seis presuntos integrantes de cártel del municipio de la entidad. En Oaxaca fue asesinado al presidente municipal de San Juan Mixtepec, periciano marí de rompista, durante la moscada en el tramo carretero entre Juxtlahuaca y Mesón de Guadalupe, donde también falleció un policía municipal. En Altamineros Guerreros, 7 personas murieron, entre ellas 3 policías federales, al ser atacados el sábado por personas conocidas en el bar Las Vegas, en esa localidad. Como nos cuenta Rosario García Orozco, de Radio Rama Guerrero. En Guerrero, autoridades reportaron el homicidio de 7 personas dentro de un bar, incluidos 3 agentes federales que estaban fuera de servicio. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero informó en un comunicado que miembros de un grupo armado irrumpieron las tardes del viernes en un bar de locales en Altamineros Oeste, localizado en la tracaliente de la entidad, y comenzaron a disparar contra personas que bebían en el lugar, lo cual provocó la muerte de 3 agentes federales y 4 civiles. Otros dos policías federales resultaron lesionados. La autoridad en este momento no informa sobre qué grupo habría sido el responsable, ni el móvil del ataque. Alrededor de las 6 de la ciudad, denominado Las Vegas, justo a espaldas de Palacio Mundial. La autoridad en este momento no fue el único hecho lamentable de violencia en la tierra caliente de la entidad, también se reportó que un comerciante asesinaba balanzos en el centro de la ciudad, en el interés de la ciudad de 2015, 7 minutos después de la primera balancera en la cantina Las Vegas. La víctima era Wilbert Tineda, de 30 años de edad. Los asesinos se dieron a la fuga en motor y hubo también una balancera más. Esto fue en contra de una vivienda, esta fue atacada a balancos en la colonia de la comandante de policía. Los hechos se registraron a las 6.30 de la tarde. Se reportó que no hubo personas mencionadas en este último hecho, solo daños materiales. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, Rosario García Orozco, la de Arma Guerrero. Y allá en Guerrero también, en el municipio de Tijicla, representante de la comunidad del Tocón, estaba una policía cubierta en cinco elementos. En Guatuzco, Michoacán, elementos de la policía ministerial de la entidad, localizaron siete cuerpos, entre ellos de menor de edad. Esto es el paseo de las rocas en la color de la joyita. En Guatuzco, Veracruz, hay un enfrentamiento de personas delincuentes y policías federales con cinco personas muertas. En Jalisco, fueron encontradas 22 fuerzas negras con restos humanos en diversos puntos del Estado. En Tamaulipas, hay un enfrentamiento de un grupo armado de fuerzas delincuentes y policías federales con cinco personas muertas. Un grupo de hombres armados también interceptaron e incendiaron un camión en las tiendas de las tiendas Avarotas Real, propiedad del alcalde de Matamoros, Guillermo del Real Castañeda. Como ve, un fin de semana, insisto, particularmente violento en el país. Fue detenido este domingo el expresidente municipal de Tapachula, Chiapas, Emanuel Nimón González, quien es acusado de peculado y de desplazos de recursos públicos, delincuencia organizada y abuso de autoridad. Vamos al reporte con Diego López de la XIPOP, del sistema de guionista de Chiapas. El director de la policía municipal y el fiscal se distribuyeron en el delincuentes municipales y también en el candidato a la comisión de los que se les dio. El director de la policía municipal y el fiscal se distribuyeron en el municipio de Tamaulipas. El funcionario municipal y el fiscal se distribuyeron en el municipio de Tapachula, Chiapas. Esta información la brindó el director de la seguridad pública de ese municipio, Carlos González, Avaña. Es un escenario principal que dijo que en la distribución del municipio de Venezuela se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando esta persona llegaba a ser embriagantes en compañía de el ex director del Comisione de Guadalajara, el ex director del Comisione de Guadalajara, el presidente de Guadalajara, la constitución de la policía de Guadalajara, La detención se había realizado debido a que existía una declaración con una declaración que se presentara por el orden del Congreso del Estado, debido a que la detención se presenta durante la gestión 2011-2012 en Tapachula del Espíritu Santo , que fue entregado de manera inmediata al penal, el estatal conocido como el llamá de que se ubica en el principio de Disadapa, donde tendrá que enfrentar los cargos que se le impulsan para en el marco del 19º aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el presidente nacional del PRI, César Camacho, afirmó que las reformas legales y las políticas públicas comprometidas en el Pacto por México deben beneficiar a tanta gente como sea posible, como nos cuenta Sandra Tami. En el 19º aniversario luctuoso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en un acto proselitista en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, señaló que Colosio Viver porque está vivo en ánimo que el presidente nacional del Partido Revolucionario de la Universidad de Cláudio de Conjuana, el ministro reconoció la mayoría de los diferentes partidos políticos, así como la disposición y la pericia del gobierno federal para lograr acuerdos como el Pacto por México, que consideró esa nueva manera de hacer política. Digo que el reto consiste en que los buenos acuerdos políticos, brindan buenos resultados sociales que sean tangibles, medibles y útiles para los mexicanos. Es preciso que las reformas legales y las políticas públicas comprometidas en el Pacto por México beneficien a tanta gente como sea posible. Lo mismo en lo económico, promoviendo el empleo y mejores tarifas por servicios de comunicación, o tarifas justas por el consumo de energía eléctrica, con servicios públicos eficientes y de buena calidad, así como una seguridad y justicia democráticas. Camacho Quiroz refirió que es el justo momento en el que... ... ... ... Por eso hoy, en un mundo en el que la única constante es el cambio, la mejor manera de honrar a Colosio es impulsando las reformas que el país necesita, con la fuerza de las razones, pero también con la fuerza de la... Antes, en la sede nacional del partido, el líder del PRI y la secretaria general, Ibu Nortega, encabezaron la guardia de honor que junto con otros pristas, ofrecieron al político sonorente. Informó para el sistema nacional de noticieros. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se convirtió todos los gastos de su viaje al Vaticano y a Madrid, España, y esto ante un costo para la ciudad de México. La información con Diana Cruz. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reiteró que los gastos de su viaje al Vaticano y a España fueron sufragados por él, por lo que no representaron ningún costo para la ciudad. ¿De cuánto fueron los gastos? Pues mira, todos los gastos han sido sufragados por mi persona, entonces todavía no he hecho las cuentas, pero habrá que hacer un cierre pronto. Yo se los comenté, yo se los comenté en el momento que estuvimos en cercanía, que no generaría ningún gasto a la ciudad. Aclaró que los cinco días que estuvo fuera de la Ciudad de México ya le fueron descontados, al igual que a las dos personas que viajaron con él. Asimismo, señaló que en este viaje al extranjero se concretaron diversos acuerdos en materia de sustentabilidad, promoción turística y seguridad. La verdad es que ha sido un viaje muy productivo, ha sido un viaje que se ha dejado con la secretaria, la ministra de Fomento de España, con quien hemos acordado tener comunicación con sus diferentes áreas. Nuestra Secretaría de Economía estará en vinculación directa con ella, con la alcaldesa de Madrid, con quien pudimos ver más importantes temas con la infraestructura, la movilidad, el desarrollo y la innovación en la ciudad. En otro tema, afirmó que el gobierno del Distrito Federal esperará la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en torno a la declamación por cuatro mil millones de pesos que presentaron los contratistas de la línea doce del metro por trabajos ejecutados que se consideraron adicionales. informó para el Sistema Nacional de Noticiarios, Diana Cruz. Con su parte, al término de la ceremonia del Domingo de Ramos, en la cartel central, el vocero del Arquidiosis de México, Hugo Aldemar, aseguró que la invitación al jefe y se refleja en el ámbito social como el de estar voluntario realizado en los templos religiosos que mira aquí al final el tema era si era un viaje de trabajo lo normal es que se cubriera con yáticos como ocurre con cualquier gira de trabajo si era un viaje personal es normal que se pague con sus propios recursos lo que resultó confuso aquí es que se cubrió como si fuera un viaje personal pero se puede hacer resultados como si hubiese sido un viaje oficial y eso es lo que creo que ha generado esta confusión informativa de los últimos días 8.43 tiempo de una pausa le agradezco a Edgar David Heredia sus comentarios, gracias por estar con nosotros le recuerdo y las redes sociales también a su alcance en twitter.com diagonal antena radio twitter.com diagonal mario campos y facebook.com diagonal mario campos cortés para que estemos en contacto durante el programa y después del mismo vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos y para ver cómo normalmente normalmente la que hacen es el desgastado en la policía es el desgastado en la policía es la policía es la policía es la policía es la policía navegar y entender los tiempos es la policía es la policía Ahorita están formando, por ejemplo, el bloque de la economía, no sé si ahorita me van a decir que no va a la estalidad económica, pero creo que vamos a la economía, pero a veces sería que sí, pues, aquí son todos los audios que hay, las notas de los reporteros, las públicas, las secciones, todo lo que sale al aire, por los reportes en vivo, ahí está. Entonces, si te fijas, en el guión, dice 0124, después de ese número, dice en la 24, en el informe. No, 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 no. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. 107.9 FM, Horizonte. Antena Radio, primera emisión, con Mario Campos. Juan Carlos Valdés, ¿cómo estás? Radio Campos, un gusto saludarte, muy bonito. Lunes, vamos a más información de la cultura y más información de la Combre Tajín, Carolina López Hidalgo. Tras tres años de observación en el ejercicio de los nichos de la zona que los traje, se apreció el fenómeno. Muy bien, ¿ya se fue la acción, cariño? Efectivamente. La vamos a seguir oyendo porque siempre tratamos de cubrirnos, sobre todo en vacaciones, dejándonos notas. Esta nota no sé realmente qué onda, porque dice... En el edificio de los nichos de esta agencia, se aprecia un fenómeno solar similar al de Chichén. Ah, no, pues ya estoy seguro. L'aseguran investigadores, o sea, que solo los investigadores lo ven o... No, no, no. no es la 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 no es que no se han hecho aquí Juan Carlos es el congreso de cultura es la tarea de trabajar con Karina Pzidalgo y Arnelia Rojas para cubrir todo yo creo que es el medio que se va a ver más cubre de eventos culturales si, si, electrónicos si, por supuesto si, 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 eso si una cuenta movible que habla del calendario agrícola de los Potonacas todo se reproduce, la leyenda se reproduce ese es realmente eso pero a mi me lo más no sabe la cultura o sea es para la reproducción de la vida reporta para el Sistema Nacional de Noticias de la Universidad de Papanta Veracruz Karina López Hidalgo un total de 195 candidaturas procedentes de 54 países entre ellos por supuesto México fueron ya hechas a los Premios Príncipes de Asturias 2013 este año estos reconocimientos celebran su 33ª edición los premios están destinados a galardonar al labor científica técnica, cultural, social y humana realizado por personas e instituciones se dividen en otras categorías de estos premios comunicación y humanidades arte ciencias sociales investigación científica técnica copia internacional y concorren como ya se tradicionan el acto de entrega de los premios se celebrará durante octubre en el Teatro Campoamor en Oviedo al norte de España en una salón de cero mencionada por el Príncipe de Asturias 195 candidaturas la radio pública apuesta para que seamos mejores en la vida así lo aseguró la directora del Instituto Mexicano de la Radio Ana Cecilia Terrazas durante el festejo el pasado fin de semana por el trigésimo aniversario del Instituto Mexicano la directora del Imercana Cecilia Terrazas destacó que la radio pública apuesta para que seamos mejores en la vida la radio 16 y luego me casé y entonces ya era irresponsable salirme no me nombraron en la buena y que pasen de brazo pequeño que no existe se puede en el programa no hay salario ahora eso o sea yo gano como Claudia Teñe y eso ¿tienes más de conciencia? yo más de la responsabilidad yo vi estábamos buscando a la derecha de la culpa que no o sea ¿quién le dijo? cuando me nombraron en el año éramos nueve personas nueve personas tres redactores mañana tarde en la semana dos conductoras ya son cinco y cuatro reporteros en el año nueve quedamos tres para todo no, pero a mí me dijo Cecilia o te quedas con el programa en la población o traigo a alguien al que sí le voy a aportar y que va a ser un amigo suyo ¿no? sí, no, no y yo a ver de trabajar para otra o entrarle ya eso fue pues este habrá sido hace seis años con los solistas con la cerguera suprano y John Charles Pierce tenor la agrupación capitalina presentó selecciones de la ópera Parsifal de Bíjarne reporte para el Sistema Nacional de Noticiarios a Medias Rojas ya pasó lo que importa con esto con esto terminamos gracias buenos días buenos días gracias Juan Carlos y vamos a continuar con más información del mundo de los deportes gracias por su comentario dice en verdad en realidad el poste de Migranja Mancera dice no es tan sencillo descubierta la mentira de que había invitado cree que todo el problema queda resuelto con invitaron yo que les cuente menos días así más barato dice la ciudadanía debe ser más exigida y crítica con estos casos dice como es de izquierda todo lo pasa y cubren el comportamiento del PRD en el DF bueno a propósito de este de este caso de Migranja Mancera dice también Aldo Zavala propuesto el tema bueno es un tema que ha calado el manejo de los gastos durante este viaje dice BJ a mí me descontaron 5 días por viaje personal avancé a la descontaron 5 días por viaje personal ella o cualquiera se puede ir y decir descuéntemelos dice a mí me despiden Claudia Guerrero también habla de este tema pero vámonos a los deportes ahora cuando son las 8 con 52 Adelante mi querido Daniel vámonos con más actividad del deporte amateur Mario amigos solo dos de los casi 200 atletas que participaron en el selectivo rumbo a los relevos de Monsac lograron dar la marca mínima para participar en dicho certamen que se celebrará en abril en California la unidad deportiva de Acapulco donde este fin de semana estuvimos vio como durante 5 horas los mediofondistas fracasaron en su intento de registrar sus mejores tiempos en 1505 10.000 y 3.000 metros con obstáculos en ambas ramas al final solo los gemelos José Juan y Jesús Arturo Esparza Pérez lograron 3 minutos 43 segundos y 3.44 respectivamente en los 1500 planos y con ello están listos para Monsac habla al respecto José Juan Esparza ganador de la distancia desde los entrenamientos hacemos un tipo de carreras muy similar a veces uno le ayuda al otro puntear las carreras pero por lo general entramos a la pista y se siente el equipo pero ya cada quien hace su carrera y lo que le esté molestando a uno no tiene que molestarle al otro porque al final de cuentas esto es individual y a cada quien es el que propone su propio ritmo por su parte Marisol Romero se quedó a 7 segundos de marcar el tiempo mínimo para Monsac en los 10.000 metros planos luego de detener el reloj en 15 minutos 57 segundos un poco enojado más importantes internacionalmente se llevará a cabo del 18 al 20 de abril en Walnut, California y servirá como selectivo para el mundial de la disciplina a celebrarse en Oscur Rusia del 10 al 18 de julio en este sentido la participación de la sociedad en los programas de atletismo en Guerrero ha disminuido en los últimos dos años pues a la falta de presupuesto que tiene la asociación guerrerense de la especialidad para apoyar a los deportistas en sus traslados preparación y fogueo se ha unido el clima violento que vive la entidad como sus principales obstáculos esto lo hace el presidente de dicho organismo Rafael Gómez González yo esperaba un 50% más de papás que estuvieran aquí conmigo pero ahorita empieza a oscurecer en Acapulco ya empieza a pensar dos veces el papá voy o no voy llevo o no llevo mis hijos es definitivo que nos ha impactado también aquí a nosotros la asistencia de los muchachos ha disminuido por relaciones climáticas nosotros entrenamos de 5 de la tarde a 8 de la noche a las 5 de la tarde pues si todavía está muy bien el clima pero a las 7 ya empieza a oscurecer ya los niños se van o no vienen por temor papá no los deja venir nos ha impactado en ese sentido mucho la práctica del atletismo en Guerrero se ha intentado fomentar a través de poco más de 5 entrenadores de alto rendimiento repartidos en zonas estratégicas del estado sin embargo la apatía de la gente su falta de recursos monetarios su falta de apoyos estatales así como de garantías de seguridad ha frenado su expansión añadió Rafael Gómez hemos intentado varias situaciones en lo personal voy a foros de aquí en Acapulco en varias organizaciones hay una que se llama Acapulco por la paz voy presento mis proyectos pero nos encontramos luego con la pared si está muy bien profe y esto pero a la mera hora ya no vienen voy a hacer promoción a las escuelas secundarias y también el problema se me presenta no yo no voy antes era más fácil Acapulco era más chico los niños venían caminando aquí hoy no tienen que tomar camión dos camiones eso implica cierta dificultad y gasto además la situación del deporte masivo en Guerrero es crítica pues como señalaba Rafael Gómez presidente de la asociación de atletismo local aunque quiera la gente no sale de sus casas por temor a la violencia esto se ha reflejado también en el alto rendimiento pues la entidad ha ocupado los sitios 32, 34 y 35 en las olimpiadas nacionales de 2012, 2011 y 2010 respectivamente en más información en La Habana Cuba México se coronó en la copa panamericana de voleibol de sala femenil sub 20 tras vencer a la República Dominicana en su camino al Mundial de República Checa de junio próximo en un juego realmente vibrante las mexicanas superaron 3 sets a 1 a las dominicanas con parciales de 25-23 25-23 14-25 y 25-15 el premio a la mejor jugadora del torneo fue para la nacional Alejandra Isciordia quien además se llevó el trofeo al récord de puntaje con 120 unidades en este sentido la pareja mexicana de Viviana Candelas y Marta Revuelta está a un paso de la final de la primera etapa del circuito de voleibol de playa del norte Centroamérica y el Caribe tras vencer 2 sets a 0 a las canadienses Hitler Penzi y Elizabeth Maloney con parciales de 22-20 y 21-13 en este certamen celebrado en Georgetown Islas Caimán el sábado los también mexicanos Lombardo Ontiveros y Juan Virgen tuvieron un inicio alentador al ganar sus dos partidos iniciales ante una dupla local y otra de Puerto Rico por otra parte el regio montano Iván García y la mexiquense Erika Varela acapararon el podio de la tercera fecha de la Copa Federación de Ciclismo de Ruta celebrada en Aguascalientes mientras en las fuerzas inferiores también la poblana Alexa Pérez y la sinaloense Antonieta Gagiola consiguieron medalla y finalmente Alejandro Orozco e Iván García terminaron en el cuarto y quinto sitio dentro de las semifinales de la plataforma en la segunda fecha de la serie mundial de clavados que se realizó en este certamen gracias a Daniel Islas y Yael Castillo quienes lo hicieron en el trampo incisado con esto cerramos lo más importante de los deportes Mario Amigos que tengan un extraordinario inicio de semana muchas gracias Daniel y con eso cerramos también la segunda hora para regresar con Abel Vicencio y todos los lunes vamos a platicar con Achele Ramírez de la presencia de los niños en los medios de comunicación vamos a platicar de nuevas tendencias en el mundo del entretenimiento con Ricardo Farías entre otros temas que tenemos para ustedes ya volvemos le ponía hablando Ricardo Farías para ver si está y no para mandarle DMs y buscar otro teletro pues sí la idea es que hay veces que si tienes algún te recomiendo algo que vale un poco la pena hasta que tienes un hueco y entonces por cierto vale la pena que te se denlo cuando nos sacamos para complementar celebramos los inserios pero también hay que decir algo nos sacas las tifas y por supuesto que se debe para ver temas la escaleta se cierra la noche anterior aunque en días como estos hoy te va a tocar que al fin como estos días sale la gente miércoles y viernes tenemos que grabar con material de toro los lunes tenemos una sección que es sobremedio entonces no es lo que se esperaba para el lunes la próxima semana o pues ya el jueves y viernes están moviendo así una presión algo no es lo que se 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 son las nueve con un minuto empezamos la tercera ahora en antena radio con jessica y el resumen de noticias así es muchas gracias el gobierno federal puso en marcha el operativo de semana santa para la seguridad integral del turismo dos mil trece que por primera vez contará con la participación coordinada de 10 secretarías de estado y 16 organismos para estatales en entrevista hace unos minutos mario pintos jefe de unidad de la corporación ángeles verdes se refirió a los servicios que ofrece la agrupación durante este periodo vacacional durante las 24 horas tenemos personal de tipo vehicular por primera vez tenemos a disposición del turista al carretero 55 campers si alguien se siente muy cansado manejando este dispuesto puede visitar ahí nuestro camper pero si hace un rato mientras se repone 640 trabajadores estamos en ángeles en verde son 375 y 45 plataformas y arrastres que tenemos además nuestro centro de información turística en la estrecha chile con UF y la federal desde luego con la cruz roca puede ser 078 y el 078 que es ángeles en verde con la finalidad de reforzar las acciones realizadas por el mecanismo nacional de prevención de la tortura la comisión nacional de derechos humanos realizar uniones de trabajo con los órganos locales de protección de los derechos humanos con autoridades estatales y principales responsables de los diversos centros de detención el organismo informó en un comunicado que entre 2007 y 2012 ha realizado 2.463 visitas a diversos lugares de detención e internamiento del país desde el inicio de la hora de la febrera hasta el 21 de marzo cuando esta concluyó se registraron 61 defunciones por hipotermia intoxicación por óxido de carbono y quemaduras informó la Secretaría de Salud la dependencia precisó que 28 de esas defunciones ocurrieron en Chihuahua 14 en Sonora 6 en Coahuila 1 en Durango 2 en Baja California 1 en Tamaulipas 6 en Zacatecas 1 en Puebla y 1 en Más en Nuevo León Antena Radio en el centro de cada estación Radio Azul 1560 AM Lázaro Cárdenas Michoacán El comercio del centro de Morelia Michoacán se verá afectado en esta temporada vacacional a causa de las marchas y plantones de normalistas señaló Alfonso Guerrero titular de la Coordinación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico Estimó que el plantón generará pérdidas por 30 millones de pesos en temporada vacacional por lo que confió en que pronto el gobierno de Michoacán y los estudiantes de la Universidad de la Universidad En Cultura del Universal esta es la información Centro Histórico de Puebla Patrimonio en Peligro Ante la falta de respuestas en México el Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ha solicitado a UNESCO que incluya esta zona de la capital poblana entre los monumentos en riesgo genética para certificar calidad de la acción traslado por adulteración de productos de la conca ropa esta zona en que la acción tiene bien muchas gracias con 4 vamos a platicar en esta mañana como lo hacemos cada lunes de los temas que están marcando la agenda en la radio y la televisión los temas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un consumo crítico de los medios vámonos como cada lunes con Abel Vicencio como estas mi querido Abel buenos días como estas a ti y a la audiencia muchos ya de vacaciones y aquí como siempre en los momentos en los días y hablamos de noticias que no son noticias noticias de vacaciones más o menos una semana de saltas políticas de hallazgo de saltas reformas y es que nuestros estados de esos casos más mencionados de los oficiales programas de opiniones de la radio y la televisión mexicana pues tenemos dos tipos de vulnerables de informaciones los que tienen que ver con la iglesia católica mayo y los que hablan de las informaciones culturales de reformas importantes por decir que es que ha sido muy difícil a la hora de las votaciones más probables de esta manera encontramos ya dentro de esta autista la reforma a la recién aprobada ley de política que como acordamos recordamos que era una de las primeras promulgadas por el ejecutivo en enero más sabiendas de que tenían que realizarse estos cambios otra reforma no presentada pero es muy platicada la reforma energética que en el marco del día de la exportación de toller a la semana pasada pues ha dado que hablar a favor y en contra de todos los actores políticos y eso que todavía la reforma a la ley federal de telecomunicación con esto en los días pasados un tiempo donde se le vea de mucho alcance de gran calado como se le veía en el argumento mariero y cuya consecuencia se le vea en cómo se articulan estas reformas en las leyes regalentarias correspondientes con esta cruda legislativa para la reformación de la ley de telecomunicaciones una cruda legislativa que es la primera de todas después de la aprobación de esta ley en el mismo nos amanecemos también con las empresas de Carlos Sinti en América Móvil en particular habían adquirido los derechos exclusivos de la transmisión en México de las comunidades de los que desconozco exactamente cuáles eran los alcances de estas nuevas reformas que ordenan los medios de comunicación en México pero van los hechos recientes más difíciles porque serán cambios muy interesantes y que probablemente también se ponen pendientes de los meses en el próximo año pero sí a mi día no caso y les tenemos en el caso de estos campos de estas nuevas realidades y la religión mario pues ahora tenemos la concluencia de los temas que han logrado que la iglesia católica sea la institución más mencionada de las noticias de todos los años que como comentamos siempre en estas épocas noticias que no son noticias las noticias de las vacaciones la celebración de la semana franca principalmente mis papalapa por las procesiones de Chile noticias de todos los años que repito no son noticias y por el otro lado pues las noticias que sí fueron noticias es más noticias que no se daban en muchos años en décadas y no referimos desde luego a los primeros días del modificado del nuevo papá francisco y el natural interés que en sus primeras familias en sus primeros mensajes de los niños que son de los niños así la supuesta de la iglesia católica por diferentes razones es la institución más mencionada en los ministerios de radio y televisión de esta semana los personajes varios de los padres y 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 de los padres el papá francisco en segundo pero ya cambiar el nombre a francisco y dejar su nombre anterior nada más como referencia tenemos también al presidente norteamericano Barack Obama y al gobernante capitalino y gracias Mancera que también es ya una tradición que en los días de vacaciones empieza el gobierno local de la ciudad de México por diferentes cuestiones que se hacen o sea no se no se se considera como por ejemplo los los ahora no este de las alertas o de los de la mañana improvisado digamos que la política nacional es un poco la política local y bueno pues esperemos los próximos días pues tranquilos tomando muchos algunos días de descanso y los que no son muy pendientes de las informaciones que se hacen muy bien muy bien pues te agradezco Abel como siempre la información hasta la próxima semana hasta la próxima licencia director de la radio y televisión son las nueve vamos a un corte y enseguida empezamos hasta aquí nos falta nos falta en el y seguimos con ellos En el peor nos vamos a salir los pases, que me alargue con ellas, ya está, ya se lo mandé. Ya alargo con esta entrevista, tendríamos que salir con escaleta, y de estas entrevistas tendríamos que pasar 9.15, vamos a entrar antes de todo, tendríamos que salir al 28. Tendría que hacer una entrevista de 17 minutos, o de 12 minutos, y irnos antes a la pausa, y meter en este servento, que ya después de la pausa, lo de Economist. Estos son los dos Economist, estos que no han entrado, dura 6.30, los que se están entrevistando, hasta para 6.000, y esto lo acomoda la productora. No solo damos la noticia, cada 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La Homofobia es el rechazo a hombres o mujeres homosexuales, mientras que la transfobia es la discriminación hacia las personas transexuales o transgénero. Antena Radio Express La forma más clara de entender la noticia Con hora Patricia Jara Lunes a viernes, de 14 a 15 horas ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué pasa en el teléfono? Por nuestras emisoras en el interior de la república Por internet www.tuymel.com.mx ¿Qué pasa con el teléfono de casa de Ricardo? En casa no está yo Y dice que ahí no está Vamos a platicar esta mañana con la doctora Nachelia Ramírez Ella es directora de Intervención Social y promotora de la Alianza por la Infancia Y la doctora Nachelia Sabe que no se ha quedado en el país Por la nota que se fue el pasado viernes Después de que la policía preventiva En esa ciudad Se ha acusado de narcomenudeo La disposición de la Fiscalía para la Atención y Investigación del Narcomenudeo De la Procuraduría General de Justicia Del Estado Fue detenida después de la medianoche Y la presentaron incluso entre los medios De comunicación La detuvieron porque Iban a una motoneta Insisto, estás hablando de una niña de 11 años Iban a una motoneta Que decían iba manejando de manera temeraria Le revisaron la mochila Y ahí encontraron dos paquetes Uno de papel periódico Con papel aluminio Y tenía hierba seca Al parecer marihuana Y fue presentada O puesta a disposición En calidad de presentada A la Fiscalía de Atención e Investigación del Narcomenudeo ¿Y qué hacemos con este tipo de notas? ¿Cómo debemos manejarlas? Para eso acudimos a la doctora Nacheli Ramírez Nacheli, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Mario ¿Cómo estás tú? Bien Un poco impactado de esta nota Empezaría por el hecho mismo De una niña de 11 años detenida Que ya de por sí Nos enfocamos en la niña Cuando quizá tendríamos que pensar En la problemática social Que permite que pasen estas historias, ¿no? Así es Lo que tú dijiste cuando estabas Entrando en la nota es cierto Es decir Acordémonos que tiene 11 años Entonces Lo primero es Ubicar a una niña de 11 años Cerrarlo poco Y ubicarla básicamente Es una niña que estaría Cursando normalmente El sector primaria Ni siquiera la secundaria Sí, sí, sí Es una niña O sea, entrando a la pobreza Ni siquiera Entonces yo creo que Esa es una primera acotación Que nos sirve mucho al público Porque Tenemos que entender Qué estamos haciendo Qué es lo que está pasando Para que a la medianoche Después de la medianoche Se ha detenido a una niña Con Este Marihuana O lo que sea Ni en cualquier lugar De nuestro país Claro Y Te preguntaría Esto Qué tan Frecuente Resulta O qué Categoría tiene Digamos Si es un Aislado Lo que se conoce Socialmente Sí Lamentablemente Lamentablemente No es un hecho aislado Este Está focalizado En estas grandes En los puntos de turismo Donde se concentran La trata De todas las Contraciones En el sector Comercial infantil Con fines de turismo Este Todas las cuestiones De riesgo a migrantes O sea Y todo lo que tiene que ver Igual con la lucha De las plazas Por las El Como Las Las grandes Organizaciones De Un Fenómeno Bastante Urbano ¿No? Este Partido La Nacional ¿Cómo Exactamente Este Fenómeno Y Lo Comentado Por Estar Tiendo Desde Algunos Tán Que Uno En la Alguien Sen Le Dan Que Los Hijos Estar 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 O O Cada Vez Menor Dos Que O Compten Aquí Nos Hace 10 Alguien El Fenómeno De Incorporarse En La Pandillas Con Fines Criminales Que Se daba En Adolescentes De Atar Ríos En Par En Par Difícilmente niñas, ¿no? Y ese fenómeno lo hemos estado documentando desde hace alrededor de cuatro años, cinco años, y ahí lo creciendo. Pero fíjate, tenemos estas dos dimensiones del tema, Shelly. Por un lado, la problemática social, por la otra, ¿cómo nos contamos esta historia como sociedad? Y ahí los medios, y por eso en este segmento de medios queríamos platicar contigo. Te leo, mira, la nota, por ejemplo, de alguno de los medios, en el caso de noticios Televisa, dice, la página web, su carrera como presunta distribuidora de droga terminó por incurrir en exceso de velocidad. Carrera como distribuidora de drogas de una niña de once años, Shelly. No, para nada. Esa niña es una víctima y no tiene una carrera. Yo creo que el único que ha sido bastante a los niveles. Primero es cómo la autoridad, y eso te estoy hablando no nada más de niños, ¿no? Hoy, en la semana pasada se presentó a la Comisión de Comunicada de Derechos Humanos una, este, digamos, un informe, una denuncia de los mexicanos en sectores de los excesos de derechos humanos están optando cada vez más por decirle al gobierno, al gobierno federal, al gobierno de los estados, al gobierno locales, que la práctica de exposición a medios antes de ser juzgadas es violatoria de derechos humanos para adultos y para, mucho más para niños. Entonces, de entrada tienes a la autoridad que tiene una práctica arraigada en varios estados del país, y uno de los que está reportado como bastante arraigada es Quintana Roo, ¿no? donde están exponiendo no nada más a los niños sino también a los adultos. Y esto es lo que nos tiene que dar cada vez una, es una expresión que viola los derechos tanto de, a cualquier edad. Claro. Es inadmisible. Pero mira, esto que dices ahora, estamos viendo aquí en la cabina la fotografía en varios medios, concretamente este es el pulso de San Luis Potosí, pero es uno de varios, y lo que se ve en la imagen dice Policía Municipal, Cancún, el escudo de la policía, y debajo del escudo una niña, pues una niña de 11 años, le ponen una marca en la cara, pero en qué momento una autoridad, en este caso es, supongo yo, la policía de Cancún, que depende de la presidencia municipal de Benito Juárez, decide que se puede presentar ante los medios de comunicación a una niña, cuando ya hemos hablado y tú lo decías ahora de lo que significa la violación para cualquier persona porque se viola la presunta que ya no lo agarramos y es el responsable. Pero hablamos, insisto, del dato porque esto tiene ¿cuál es el problema de nuestro país para actuar en estos casos contra las autoridades que están optando por presentar la CIA ante los medios? Mira, fíjate que lo triste del asunto es que estamos dando piedra porque la autoridad no hay ningún marco legal que le prohíba exhibir a medios antes de ser juzgados. Es más, en ningún... Es decir, la Comisión Intermediaria tiene una recomendación pero no son recomendaciones vinculantes y tiene que haber un proceso de sensibilización y de trabajo con las autoridades y con la manera que hacen esta exhibición. ellos plantean que lo que pasa es que dado que no hacen investigación de la verdad lo que les sirve a la exhibición es que los que hay en la realidad y eso es que me se puede conocer. Claro, y es el argumento que para que lleguen a la música es un problema de origen la propia Comisión de Derechos Humanos del DF por ejemplo ha advertido sobre esto y casos documentados de personas que fueron presentadas a los medios y después resultaron inocentes y a ver quién les regresa a su vida pero en este caso por ejemplo cuando hablamos de una niña de 11 años ¿qué marco legal aplica que proteja la imagen de un niño y en todo caso la responsabilidad de quienes vulneran sus derechos? El marco legal es la ley de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes pero es una ley federal entonces es una ley que aún ahorita requiere modificaciones para hacer digamos tener un mayor impacto en los estados primero segundo tenemos un déficit de desarmonización porque tú lo puedes tener en una ley pero si no lo tienes en los códigos si no lo tienes en las otras leyes que aplican exactamente para esto no sirve para nada y ese es el problema no hay ninguna ley que diga estrictamente no lo puedes hacer claro es naturalmente que lo que pasa y tú lo sabes y es una discusión en los medios tenemos finalmente hoy con la modificación a la ley de telecomunicaciones se quedó algo que está pendiente ahí que no tendrá porque está explícitamente desarrollado en la ley pero si en lo que va a ser su reglamentación y es de hablemos de los contenidos claro y en esos contenidos tendría que venir explícitamente el que no puedes hacer eso con menores de 18 años en este país bueno pues qué importante por lo menos lo que creo que podemos aportar de este espacio es exhibir lo que significa el tema y llamar a nuestros amigos que nos acompañen pues hacer este ejercicio crítico de los medios de comunicación veo por ejemplo el caso de noticias de Univision también reproductor esta imagen insisto le pone una marca ahí en la cara pero de todo modo me parece muy grave y con este elemento también de responsabilidad de las autoridades sin duda y te agradezco Naceli pues la reflexión sobre este tema no, ustedes yo creo que está en nosotros también el seguir haciendo presión para que no se haga este imagínense que finalmente esta no, porque esto es regular ¿no? y si por un lado estás viendo que por ejemplo en estos medios masivos eres actúas como educador ¿no? actúas en un mensaje que tienen que ver con valor y con tal de vender hacerlo y tratar este tipo de notas porque es un mensaje básicamente esquizofénico por no decir bipolar también claro arriba los niños por un lado pero vamos a exhibir a la niña traficante ¿no? así es así es bueno pues te agradezco Naceli como siempre no gracias Mario cuídense mucho y gracias Ramírez promotor de la alianza por la infancia y la adolescencia nos dice uno de nuestros reescuchas Carlos Alberto Sánchez dio un tuit de un periodista que escribió que era cuestión de verlo como beneficio a la monstruidad y así porque con eso se inhibía que otros repitieran esa conducta imagínense ustedes bueno son las 9 con 24 ¿qué opinan ustedes del tema? 56 28 17 36 56 28 17 37 y el 0 1 800 5 0 0 46 37 y vamos a cambiar drásticamente de tema porque hay otros asuntos medios que vale la pena analizar y para ello nos acompaña Ricardo Farías analista en temas de comunicación de nueva tecnología bloguero conductor de radio y a quien siempre es un gusto tener en este espacio Ricardo Farías conocido también como el guarache ¿cómo estás Ricardo? buenos días hola Mario muy buen día ¿cómo estás? oye pues tratando de conectar el tema y a ver si podemos hacer un fade out a esa discusión sobre la exposición de temas tan complejos y tan difíciles de tratar o que no deberían de tratarse a través de los medios ahorita justo un debate en los videojuegos sobre el último videojuego de Tomb Raider este videojuego con una de las primeras grandes protagonistas en los videojuegos que es Lara Croft un videojuego se llama Survival y digamos que zafarte de una posible una posible violación entonces hay jugadores que se han preguntado bueno ¿qué pasa? si me decían claro y si voy a hacer eso en un videojuego entonces bueno ha abierto un debate al final si no te defiendes lo que pasa es que te matan en los juegos no se ve la violación pero ha sido todo un tema de discusión sobre equidad de género sobre exposición obviamente este es un juego para adultos pero bueno ya conectando con el tema el día de hoy la discusión sobre cuál es esa frontera cuál es la línea que divide la exposición sobre este tipo de cosas en los medios incluso en medios lúdicos como son los videojuegos claro pero que no están libres por supuesto de la reflexión crítica sobre los contenidos y los mensajes que se mandan en los videojuegos o en la publicidad o en cualquiera de estas plataformas yo nada más reforzando esto que señalas ayer veía que hay un debate en la India porque Ford hizo una campaña y para mostrar el tamaño de su cajuela mostraba a tres mujeres amarradas como secuestradas que en un vehículo conducido por Silvio Berlusconi el expresidente ministro italiano y que son otra vez como bien sea señales donde pronto el humor pues ponen evidencia pues una serie de prejuicios y de ideas arraigadas en una sociedad y que a alguien le pareció simpático como a alguien le parece una idea meter en un juego una posible violación pero bueno vamos a temas menos duros que tienen que ver con cómo estamos consumiendo el entretenimiento y en los medios de comunicación y platicaba contigo hace unos días y nos hablabas de las tendencias que estás viendo en el uso de múltiples plataformas por ejemplo que a lo mejor hay medios del auditorio que no están familiarizados con esto y que vale la pena que nos cuentes ¿qué está pasando hoy en la industria del entretenimiento? Pues mira creo que Mario un referente muy común para todos los escuchas es justamente esta trilogía de los hermanos Wachowski que se llama Matrix que justamente nos arrancó como una película común y corriente pero mientras iba avanzando las siguientes entregas empezaron a haber entregas para ver las alternativas en otros medios hubo cómics hubo animación hubo videojuegos y bueno se construyó algo que se puede llamar como una especie de narrativa holística integral y bueno así como esto el día de hoy cada vez más presente tenemos ya esta nueva forma de entender o contar historias a través de diferentes formas por ejemplo de una de una serie de televisión que sale por el canal Sci-Fi que se llama The Fiance y a la par de la serie de televisión se va a lanzar también un juego multimasivo en línea parte de esta forma de construir la historia es que el videojuego de alguna manera va a alimentar parte de la historia de la serie y bueno como este muchos otros ejemplos de como las historias se van construyendo a partir de a partir también ya de pensar que quien ve la televisión juega los videojuegos no solamente son consumidores es el terminajo gringo que se usa mucho que es el prosumer esta idea de que te vuelves productor y consumidor al mismo tiempo hay muchos otros ejemplos entre ellos esta serie de culto que se llama Verónica Mars que logró conseguir el dinero suficiente para acabar de contar la historia que no se contó porque la serie se canceló entonces bueno también estamos viendo a través de esas plataformas como Kickstarter como que es una página para fondear proyectos exacto esta página que sirve para hacer fondear proyectos que es la nueva alternativa de los creadores y de los cineastas incluso de la talla de David Fincher el director de Seven que acaba de terminar de fondear un proyecto que se llama The Gun es un proyecto de animación en digital en 3D sobre una gráfica entonces bueno como esto hay muchísimos ejemplos de cómo se están cruzando justamente las tendencias entre y las multiplicadoras de consumo y de los viajones no podemos pensar que una historia hoy se cuenta solamente a través de una sola plataforma que es interesante Ricardo porque ya habíamos visto por ejemplo libros que se convierten en películas que es quizá el fenómeno más común pero aquí lo que estás diciendo no solamente es eso es la misma historia se cuenta simultáneamente en múltiples plataformas en esto que también algunos llaman la inmersión la idea de que te acompaña o participas en diferentes plataformas y donde comienzan y lavas los consumidores se vuelven productores de contenido lo vimos por ejemplo con Harry Potter fenómenos tipo Wikipedia donde construyen los propios seguidores de la serie de los libros o de las películas sus bibliotecas completas de personajes de historias incluso tramas paralelas pero decías también que hay una tendencia por ejemplo un poco de nostalgia en cuanto a los temas los personajes y los contenidos sí, sí, sí y bueno para cerrar con ese tema aunque confieso no haberla leído y que posiblemente no la voy a leer la novela de 50 sombras de Grey pero justamente es una novela de una fan de Harry Potter no, justamente perdónme de una y de una de Harry Potter o de ahí ya me ya me confundí no sé si de Harry Potter o de Twilight perdóname y este justamente lo que hace es pasar a estos personajes digamos que digamos que a un y bueno esto que comentaba sobre sobre también cómo empieza una especie como de revival hacia las películas de antaño o a las películas que incluso los vimos de niños el día de hoy se vuelven a contar desde una nueva perspectiva y bueno para mí un ejemplo interesante que justo se estrena en México el 5 de abril y esta película fue dirigida por uno de los grandes cineastas de hecho en este momento con una película en cartelera Sam Raimi The Great and the Powerful y esta película justamente plantea un grupo de chicos que van en una cabaña la clásica historia de terror y bueno se enfrentan contra el mismísimo más y bueno es una película de 1981 altamente recomendable es una película que trataba de ser una película seria de terror una película de cómica ¿no? a veces a veces los resultados son jodidos pero se convirtió en una película de culto ¿no? oye bueno Fede Álvarez este director uruguayo que se hizo famoso por un pequeño autometraje que subió a YouTube que se llama Panic Attack o este ataque de pánico donde una serie de robots gigantes atacan en la ciudad de Montevideo en Uruguay es el nuevo director del remake de esta película entonces es interesante que un chico que algún día en un videocentro en su ciudad a los 12 años escondidas de sus padres vio una película vio esta película de Sam Raimi Abel Dead que ahora la está dirigiendo en Hollywood como productor a Sam Raimi claro y finalmente bueno nada más un dato hablando del papel de los consumidores productores aquí Fabiola Perdomo activa radio escucha nos dice que era fan de crepúsculo exacto lo corregí al final si me por alguna razón ahí tal vez mi mente mórbida porque eran los de Harry Potter afortunadamente no eran los de Harry Potter exacto afortunadamente y por último Ricardo el tema las utopías o los escenarios futuristas a veces sí por supuesto y bueno la recomendación a una novela que se hace un real que se llama Ready Player One así se llama también en español y es bueno y es bueno para quien seguramente sabrá a lo que me refiero es justo lo que salía antes de que empezara a jugar un videojuego estoy hablando de estos videojuegos de maquinitas que estaban afuera de las farmacias y bueno pues es una novela que plantea una especie de futuro cercano distópico de alguna manera y que tiene a este gran empresario millonario estilo Mark Zuckerberg por decirlo así el creador de Facebook creador de Facebook que tiene este nuevo entorno digital interactivo de 100% inmersión donde ibas a la escuela a las universidades y demás y bueno fallece y una vez fallecido decide donar toda su fortuna a quien encuentre una serie de llaves perdidas dentro de la misma ciudad dentro de este mismo universo entonces bueno ahí se empieza a correr una historia divertidísima muy entretenida para quienes jugaron juegos como yo en los 80 va a ser todavía más entretenida pues ahí están algunas de las tendencias creo que es bueno ver que el entretenimiento tradicional la literatura la oferta cultural bueno se agregan estos que también es cultura el mundo de los videojuegos el mundo de los temas de la tecnología nos dice Alejandra Rodríguez a propósito de los usuarios que son activos dice el caso de Rayuela de Cortázar parece interesante tirados en el mundo analógico y dice la continuación eterna de los animes japoneses por los propios fans que bueno es parte de esta cultura justamente si no el anime además que los episodios de anime son eternos pueden tener series de 600 episodios a diferencia de otras series estadounidenses que se mueven digamos que en otros formatos y bueno otro ejemplo para cerrar con broche de oro es Star Wars episodio 7 que será dirigido por JJ Abrams ahora también el director de Star Trek y que bueno pues sin duda era un niño y un fan cuando George Lucas hacía esta saga muy bien pues gracias Ricardo como siempre un abrazo Mario igualmente gracias es Ricardo Farías comunicólogo especialista en temas de nuevas tecnologías de estos temas de cultura videojuegos y que siempre es un gusto entrevistar en este espacio vámonos a la pausa saludos a Claudia Guerrero también dice tanto la saga de Crepús son novelas románticas y nada más muchas páginas vámonos a la pausa y estamos con más que si hay un brinco yo creo cualitativo comparado con las llamadas ahorita nos encuentran las llamadas pero en la febrera las traen 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 quedará curado se lo garantizamos relajado y listo para dormir como un bebé ideas y sonidos la pura milagrosa fabricada en los laboratorios de Horizonte Jazz 107.9 voy apenas en segundo semestre ¿estás? si ya estoy pues la verdad me gusta mucho esta ¿sí? y más pena descubriremos como que voy a la área de la universidad ¿qué quieres hacer? un licitón por favor este y esto lo vamos a buscar bueno ahorita me falta para decir pero ya voy a hacer esa área y ya voy a comprar una parte de la república voy viendo a ver aquí lo que voy a hacer si y tú ver igual lo de mi servicio estaría muy padre es de mi servicio en el mundo es así a ver acá me quedo hace mucho y como se bueno ¿cómo se puede hacer para hacer servicio acá? este tengo un paso de hacer una entrevista hacer un examen ¿cómo estás Ernesto? muy buenos días bien Mario ¿tú qué tal? bien contento de escucharte cuéntanos gracias Mario desde ayer ya nos adelantabas el tema vía Twitter y me parece muy interesante lo que estás percibiendo en las áreas de seguridad bueno ya como tú sabes hace ya algunas semanas en alguna de mis columnas yo señalaba que hay un silencio del gobierno federal digamos lo único que tenemos claro y continuo es un silencio tremendamente elocuente digamos por parte del gobierno federal con respecto a sus políticas de seguridad es es muy distinto a lo que yo esperaba con el tiempo que se tuvo en transición con la enorme cantidad de información que sé que los operadores en transición recogieron y más allá de que la hayan recogido la enorme cantidad de información que hoy se tiene respecto al fenómeno de la violencia y la inseguridad a los fenómenos asociados a las violencias y la inseguridad uno uno esperaba que que se llegara con una propuesta avanzada para el parte quizás desde luego en el marco el plan nacional de desarrollo para el desarrollo programático que se está afaguando el plan nacional de prevención del delito pero no se observa un despliegue un despliegue conceptual un despliegue de propuestas articuladas que permite ir acumulando en un ejercicio de integración de política pública ir acumulando estos debates tomando posturas y generando una ruta una ruta que nos dé y puede subir un punto de cara a una crisis sin precedentes en materia de violencia de violencias y de inseguridad pero el problema no termina ahí Mario no es solamente un asunto de silencio de pronto surgen mensajes que preocupan mucho creo que algunos colegas en el circuito de estos temas comparten esa preocupación de pronto se nos habla de la prevención del delito se nos habla de la regionalización de la estrategia de seguridad y en efecto se ven a los actores operar en el caso desde luego del comisionado nacional de seguridad el doctor con dragón se debe operar con actores estatales lo cual desde luego es absolutamente indispensable el tema es hacia donde vamos es la pregunta el tema es cuál es el rumbo después de lo que ha sucedido en el sexenio anterior la pregunta fundamental es que aprendimos claro y cuando yo veo por ejemplo que montalejando rubido llega al secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública este anterior operador de la secretaria de seguridad pública a cargo en su momento de gracia luna llega a montalejando rubido y coloca en el centro el tema de los centros de control de confianza pues ya la preocupación se traduce ya en en contradicciones en la observación de contradicciones también porque los diagnósticos respecto a la forma como los centros de control han operado son diagnósticos los que hay los pocos que hay que conocemos por ejemplo uno de Marilena Morera que la usa en común son diagnósticos extremadamente preocupantes le voy a dar solamente un dato los centros de control de confianza han estado aplicando pruebas como todos sabemos dando a certificar a la policía país pero en ese exacto no han estado vinculadas a un sistema de desarrollo policial es decir las pruebas de control de confianza que están formalmente incineradas para iniciar la carrera y segundo para mantenerse en la carrera policial están desvinculadas de un concepto de carrera policial es decir profesionalización derechos permanencia promoción evaluación toda esa bolsa de lo que se llama carrera que de suyo no se ha consolidado no está agarrado al tema de la evaluación es una cosa verdaderamente dramática convencieron sería la estrategia central de combate a la corrupción no se va a certificar a todos en tiempo y forma que la velocidad no daba que la velocidad no daba se siguen tomando decisiones para acelerar esa velocidad y de todos los modos no da pero encima de eso nos enteramos que está desvinculado de la carrera esto solamente es una señal del tamaño de los problemas estructurales que hay atrás en enorme cantidad de decisiones que se tomaron sin fundamento metodológico lo que vamos a hacer es repetir el que no me está contado a repetir entonces estamos muy preocupados Mario estamos preocupados porque además yo veo un funcionamiento en paralelo entre los mensajes de que está a cargo de la estrategia de construir el programa nacional de prevención el programa nacional de prevención social de las violencias y el delito y por otro lado los discursos y la operación del doctor Mondragonical yo veo a dos operadores en paralelo he lanzado este cuestionamiento por través de Twitter porque me he dicho y de hecho se lo he dicho acá en la audición le dije ten que se repita histórica de la prevención del reino que no funciona Mario es un actor absoluto de la prevención del reino policial y que cierran espacio a las violencias y la inseguridad a través de un trabajo coordinado entre la policía y las comunidades si tenemos Mario el día de mañana un programa nacional de prevención del delito que tiene una receta y una operación policial que tiene otra las cosas van a seguir exactamente igual o peor porque vamos a tener una intención y probablemente algunos trabajos digamos en desarrollo de municipios y en estados en materia de construcción de comunidades pero sin la participación de la policía este instituto el instituto a mi cargo lo que hace es exactamente lo contrario y venimos aprendiendo que colocar en el centro el diálogo entre la policía y la comunidad funciona Mario y funciona bien sabemos podemos afirmar que construir procesos e intervenciones sobre metodologías de integración de reconciliación entre la policía y la comunidad funciona alguna de las personas que están involucradas en el diseño del programa nacional de prevención del delito me contestó públicamente hace ya tiempo en un twitter perdónme en un tweet que en efecto se estaba incluyendo a la policía como uno de los ejes del programa nacional de prevención mi pregunta es si esto es también o principalmente ha sido acordado desde el punto de vista de la construcción de la política pública y del ejercicio político y aquí la responsabilidad y con esto termino Mario la responsabilidad pues desde luego recae en el secretario de gobernación si el secretario de gobernación no unifica no unifica una plataforma de política pública de seguridad pública desde el gobierno federal entonces lo que vamos a tener es una disociación además de lo que decía antes de esta bolsa de tantos temas sobre los cuales no tenemos noticia de cual es en este momento el aprendizaje no se ve bien yo quisiera estarte diciendo otras cosas festejé celebré la puesta cuando menos de la presentación de las bases del programa nacional de seguridad pública perdóname lo reconocía abiertamente y ahora estoy tremendamente preocupado porque la policía federal presentó sus mecanismos de coordinación en Michoacán y las bases de prevención del programa nacional de prevención de delitos se presentaron en Aguascalientes algo anda mal estos dos son dos no son dos entidades se concentraron estas funciones y estas actividades en una sola secretaría y el que tenga dudas solamente que lea la reforma a la ley de la administración pública federal promovio ahí está todo Mario muy bien seguridad nacional seguridad pública seguridad ciudadana política criminal seguimos hablando de esto pues te dejo la preocupación y te comparto con el audiencia muy bien pues te agradezco Ernesto por mi opinión como especial a Ernesto Esportillo director ejecutivo del instituto para la seguridad de la democracia que incide y uno de los hombres que desde hace muchos años ha dedicado su vida a estudiar estos temas las políticas públicas en materia de seguridad 8 con no 9 con 49 vamos al corte y regresamos con la última parte aquí en Antena Rave y ahora estamos al revés porque estamos colgadísimos 9.49 tendríamos que dar alguna cápsula ya ya hemos pasado el bloque nacional ya hemos pasado la respuesta a la respuesta a la respuesta a la respuesta a la respuesta que recibe, entonces ya tendríamos este bloque y vamos a ver lo final todos los sábados a las 11 de la mañana 107.9 así suena el instituto mexicano pero llevamos una estadística de cuántas respuestas se metieron al mes entonces ahí hay una bronca por uno no pasa nada pero si fuera un problema sistemático entonces siempre no más si es que se haga un sidekick si si ¡Suscríbete al canal! 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 por la actuación policial para el control de multitudes, que permite el uso de armas de fuego como último concurso. Como nos cuenta Eduardo Murillo, adelante Eduardo con la información. También efectivamente esta nueva arma señala que se basa en el conjunto institucional en materia de derechos humanos, en las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su capítulo sexto, el protocolo señala que la Dirección General de Enlace Institucional deberá siempre agotar los medios pacíficos o disolución de conflictos antes de recurrir al uso de la fuerza. La fuerza explica, solamente se utilizará ante una multitud o grupo de personas en estado de agresividad, donde se vea comprometida la integridad, los derechos y bienes de las personas, preservando las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana. Añade que se recurrirá primero a la prescripción verbal, luego a la reducción física de movimientos, y después a la disolución de armas y capacidades. El protocolo solo autoriza el uso de sustancias irritantes en aerosol. Se señala que el uso de armas no letales y de fuego solo puede ser autorizado por el subsecretario de operación policial, y quien, después de su conflicto, deberá presentar un informe por el conflicto de todos los hechos del Deporte Mario. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, y gracias a usted por sus llamadas. Gracias a Raúl Paredes, a María de Jesús Bernal, a Guillermo Casas, que nos da el artículo que protege a los menores, el artículo 18, si la confidencialidad de los menores en los medios se violó. Gracias a Raúl Paredes, a María de Jiménez, también. Gracias, que nos cuenta también de las actividades de Semana Santa en el municipio de Itlanepantla, en Itlanepantla Oriente, dice, que se celebra la pasión de Cristo, no solamente en Iztapalapa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Mario Campos, le agradezco su atención, su compañía de cada mañana, y le espero mañana martes, en punto de las 7 de la mañana. Que tenga usted... Magnífico. Pero magnífico. Gracias.